¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar acá en el canal de YouTube de Trasnoche Paranormal. Gracias por escuchar los programas también en esta plataforma. Te pido que te suscribas al canal, que dejes un comentario para el algoritmo, que le des un like y, por favor, si nos querés ayudar, unite a la comunidad paranormal acá en YouTube, unite con tu aporte. Tu aporte está buenísimo y nos va a ayudar un montón a seguir generando más contenidos paranormales. Tenés opciones desde 30 pesos argentinos. Acá abajo apretá el botón de unirte y podés ayudarnos de otra manera para seguir generando la noche y la trasnoche paranormal. Va el programa. Hola, amigos paranormales. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, finalmente tomé la decisión de seguir subiendo los episodios de la noche paranormal aquí a Spotify. Les cuento. Realmente Spotify no paga, no está monetizado el canal. Todo este trabajo no solamente es una inversión de tiempo, sino que también es una inversión de dinero. ¿Saben cuánto cuesta el alojamiento del podcast en esta plataforma que era la que usábamos en Bebana? 120 dólares mensuales. Ustedes pueden decir, bueno, no es tanto. Sí, es un montón, sobre todo viviendo en Argentina y entendiendo que el dólar aumenta cada vez más. Por eso les digo, es un gran esfuerzo subir el programa a Spotify. Es un esfuerzo económico también para mí. Pero lo voy a seguir haciendo. Mucha gente me dijo que no nos escucha por Pop, que no nos escucha por YouTube, que sí nos escuchan por aquí, por Spotify, porque es más cómodo, porque también se descargan el programa, porque lo escuchan luego sin internet, porque hacen maratón. Y como yo amo esto que hago, quiero decirles que voy a dejar los programas en Spotify y los voy a seguir subiendo. Pero quizá me pueden ayudar. Pensé de una manera totalmente accesible, que era la que usábamos en Bebana hace unos años, una suscripción mensual de 100 pesos argentinos. 100 pesos argentinos por mes. Creo que no es un número que pueda modificarnos el presupuesto. Y es un granito de arena para, entre muchos, que pongan poquito, ayudarnos a costear el alojamiento del podcast aquí en Spotify. No hice las cuentas, quiero decirles que no creo que genere ganancia esto, pero por lo menos ayuda a pagar el alojamiento y pueden seguir escuchando el programa en Spotify, todos ustedes que están acá. En la caja de descripción del episodio, acá abajo, ustedes pueden ir ahora a frenar la reproducción y mirar, porque les dejé varios links. Hay uno de suscripción que se puede hacer con tarjetas de crédito, débito, efectivo, con mercado pago, para que puedan subirse a esta idea. Y si no, tienen un alias que es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Es un alias de banco, de home banking, de mercado pago. Pueden hacer una transferencia de 100 pesos por mes. Nadie la va a controlar. Quiero decirles que es solamente la buena voluntad de ustedes para que apoyen este contenido y que lo podamos seguir subiendo a Spotify. Y para los que viven afuera, que escuchan Trasnoche Paranormal por Spotify desde otros países, también sepan que nos pueden ayudar. Hay un botón de donación de Paypal. Allí el monto lo ponen ustedes. Lo que les parezca que está bien, nos ayuda a seguir subiendo el programa acá. Perdón por aburrirlos con esto, pero es muy necesario, porque si no, no me quedaba otra que dejar de subir los episodios aquí y subirlos solamente a YouTube, que sí está monetizado. Les mando un beso grande. Un abrazo. Sigan escuchando La Noche Paranormal. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola, buenas noches. Conocí la radio a través de Spotify hace unos días y fue un viaje de ida, la verdad. Muy buena. Quería dejar mi historia, que esto pasó hace un par de años, más o menos cuatro o cinco. En su momento yo estaba en pareja. Y un día me quedo dormido con mi novia, abrazados. Yo tengo un sueño en el que yo estaba en una estación muy conocida de la localidad donde yo vivo, caminando con ella. Sería la escena esa. Y de repente aparece una silueta de un hombre grande, un viejo, que le ataca a mi pareja. Yo, de la desesperación, lo doy vuelta, lo agarro, lo saco. Y cuando le quiero pegar, era como... Va, cuando lo veo, se veía la carrera todo como una cara toda negra, llena de lluvia, como la tele es vieja cuando se iba al cable. Y cuando le quiero pegar, cuando voy a hacer el movimiento de la mano, es como que la mano, al llegar a la cara, iba en cámara lenta. Hasta que, bueno, eso pasó. Traté hacerlo dos o tres veces, pero era impresionante como yo quería pegarle. Y era como que mi mano iba en cámara lenta, muy zarpada. Y después me desperté. En ese momento la despierto a mi novia y le cuento lo que había soñado. Y me cuenta que ella había soñado lo mismo, pero que ella no estaba. Un hombre la agarraba. Así que nada, eso fue... Nunca me pasó nada. Eso fue lo único, algo raro, así como raro, que me pasó. Así que nada, quería dejarlo. La verdad que no sé qué fue. No sé si era algo que lo estaba siguiendo a ella o a mí. Porque algo que no, también le dije que cuando pasa esto, el hombre como que ni me registró. O sea, fue directamente a ella. Eso fue lo más raro como yo ni estaba en la escena. Pero bueno, un abrazo, saludos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te habla Andrés. Lo que tenía que contar una vez con un compañero mío, estábamos hablando, estábamos discutiendo una noche en un instituto de formación. A la noche, un edificio gigante. Y había una canilla de esas monos. Mientras estábamos discutiendo, se abre la canilla. Era la noche, eran como tres de la mañana. Y mientras la discusión, le digo, cerrá la canilla, no la deje abierta. Y me dice, ¿si la abriste vos? No, yo no la abrí. La cerramos, seguimos hablando, se levanta de nuevo sola. Frente nuestro, a un metro nuestro. Y ahí me mira y me dice, bueno, vamos, vamos. Le digo, cierro la canilla y nos fuimos. No sé si no quería que estuviéramos ahí o no quería que discutiésemos, pero fue muy fuerte el momento. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcela. Yo trabajaba en una panadería en La Recoleta. Y yo iba muy temprano, más o menos a las seis de la mañana, muchas mañanas de invierno. Yo veía caminar a una chica muy joven, con un vestido blanco y una camperita. Y me llamaba mucho la atención porque era muy pálida, muy blanca. Siempre iba mirando para abajo, siempre iba de la vereda de enfrente. Ella iba siempre caminando para el lado del cementerio. Yo le preguntaba a los encargados del edificio que si la veían. Y algunos me decían que no, otros me decían que sí, que siempre iba por ahí. Y después de un tiempo descubrí que había una chica que se llamaba Felicita, que estaba enterrada ahí en el cementerio. Y que se le veía caminar siempre por esas calles, yendo rumbo al cementerio. Buenas noches Héctor, Mona. No todos los encuentros paranormales son de miedo. Te cuento el mío. Hace 22 años de esto, ocurrió una mañana. Mis hijos adolescentes, por ese entonces, se fueron a estudiar. Yo entraba al hospital donde trabajaba, a las 12 del mediodía. Entonces, decidí tirarme de nuevo a tomar mate en la cama, ya que era una mañana fría y lluviosa. Bueno, ahí me dormité un rato, me desperté, porque sentí que tenía dos manitos que me acariciaban las mejillas hasta el cuello. Desperté. Y dije, estoy embarazada. Me levanté, fui a trabajar, y ni bien entré, pedí que me sacaran sangre. Y sí, estaba embarazada. Hoy Gabriel tiene 22 años. Esta es mi historia real. Perdón, no dije, soy uruguaya, enfermera y jubilada. Espero que lean mi historia. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, te cuento, te cuento esta historia. No me pasó a mí, le pasó a mi marido. Y hará tres días, porque estamos en la fecha del aniversario de Jules con su esposa. Jules, el del museo, Jun Solar, un gran artista. Bueno, ahí te cuento, él trabaja ahí de seguridad. Y estaba haciendo el rondín, viste, que cuando hay gente visita, vos haces los rondines, vigilando, ¿no? Que no se lleve nada. Bueno, lo normal. Y de repente veo un señor mayor sentado, leyendo y mirando los libros, pero en ningún momento lo voy a entrar, ya que para entrar vos le abrís la puerta con llave. O sea, no puede ingresar cualquiera, sino más. Y fue raro porque no lo voy a entrar en ningún momento. Entonces, cuando se le fue a acercar para preguntarle, el señor desapareció. En eso, él se pone a recorrer igual, viste, para ver si lo encontró en algún lado. Y de repente veo un cuadro que está arriba de todo. Estaba en el cuadro, perfectamente, exactamente igual. El mismo señor que él vio, que era Jules, que generalmente nos dijeron que se aparecía en esta fecha por el tema de que es el aniversario con su esposa. Increíble. Pero eso sí, un abrazo grande. 11-27-84-1073 Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Fabián. Soy de Capilla del Señor. Mi historia pasó hace varios años ya. Yo tendría nueve, diez años, ocho, más o menos. Mi hermano Alberto tenía entre doce, más o menos trece. Y estábamos solos, mis padres habían salido. Y bueno, estábamos por merendar. Mi hermano había preparado la merienda. Y estábamos en la cocina de mi casa, donde vivíamos antes, en ese momento. Y bueno, una cortina dividía la pasada de la cocina a la pieza nuestra. Y me siento, y como que algo me llamó, como que algo me hizo levantar. Y corro la cortina, y bueno, con mi hermano vimos la forma, la sidueta entre los dos. Y un ángel. O sea, vimos un ángel. Y la forma de persona, con las alas, junto a las manitos, bajo la cabeza. Y bueno, habrá durado diez segundos, quince segundos. Y desapareció. Esta es mi historia. Lo escucho siempre. Estoy en mi trabajo. Y bueno, cada semana que estoy, turno noche de seguridad. Los escucho y me encanta la abadeo. Un saludo grande. Una más. Hola, ¿cómo están? Bueno, les quiero contar mi historia. Fue hace unos cuantos años. Yo soy cantante. Y bueno, durante mi abuela, cuando estuvo muy enferma y estuvo en trepa intensiva, iba todos los días a verla y cantarle canciones para animarla, para que pueda salir adelante. La situación fue que la perdí, no volvió. Al poco tiempo conocimos una abuela con mi hermana, la adoptamos como abuela. Y le festejamos su cumpleaños en un quincho que teníamos en casa, en la parte de abajo. Arriba yo tengo mi casa. Y en ese entonces tenía mi sobrina de tan solo tres años, chiquitita. Nunca había subido la escalera. Y bueno, yo me quedé con las ganas de poder cantarle, festejarle un cumpleaños así a mi abuela, con todo. Bueno, se le hicimos a esta abuela que nosotras adaptábamos. Y bueno, en ese momento, cuando yo estaba por cantarle a una ranchera, me puse un gorro que mi abuela me regaló cuando yo era chica. Y le iba a cantar en ese momento a la ranchera. Y en el momento que terminó de cantar la canción, a nuestra abuela adoptiva, diría, imaginándome que era mi abuela, mi sobrina de tres años, en un momento subió, subió a las escaleras, fue a mi casa. Nunca había subido a las escaleras sola. Nadie de la familia la vio, en qué momento subió solita. Fue a la mesa de luz de mi habitación y agarró un abanico, que fue uno de los últimos abanicos con los cuales yo abanicaba a mi abuela en el hospital. Y en el momento que terminó de cantar, viene mi hermano y me dice, Sele, mira, Leire me dijo que esto es para vos. Y en ese momento yo agarré un abanico, era el abanico de mi abuela. Así que nada, sentí en ese momento que ella, de alguna forma, se comunicó conmigo y me dijo, acá estoy presente escuchándote. Bueno, espero que puedan compartirlo. Gracias. Hola, La Noche Paranormal. Soy Nelson y les cuento mi historia. Una vez fuimos de noche a un parque con un grupo de amigos a andar en bici. Uno de ellos dice que alguien nos seguía, pero nosotros pensamos que era una broma y no le dimos bolilla. Él insistió, dijo que alguien nos estaba siguiendo. Y cuando alumbramos para atrás, venía un grupo de personas con túnicas negras. Estaban descalzos, tenían la capucha puesta. Hablaban un lenguaje que nosotros no entendíamos. Nos empiezan a correr. Logramos perderlos. Y al rato empezamos a escuchar ruidos como si mataran a un chancho. Te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Mandanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Hola, ¿qué tal? Soy Alan de Rosario. Quiero contar mi experiencia. No sé si cuenta como paranormal, pero bueno. Yo sufro mucho de, o sufría mucho de paralisis de sueño. Y una vez tuve una pálisis de sueño tan, pero tan fuerte, que bueno, yo quería gritar. Empecé como a gritar, pero en lo que sería la vida real, no gritaba obviamente. Hasta que empecé como a mencionar el nombre de mi mujer, que se llama Desiree. Y empecé a decir el nombre con una voz tan, pero tan gruesa, que no era mi voz. Yo pensé que yo sentía la voz que salía desde el esófago, como desde más profundo que las cuerdas vocales que salen normalmente. Y mi señora se asustó tanto. Tenía tanto miedo que entró como pudo, prendió la luz, abrió la puerta de golpe y me desperté. Y bueno, eso fue el miedo y el susto que nos llevamos los dos, porque yo escuché esa voz muy gruesa y mi mujer también. Y no era mi voz, y gritaba el nombre de ella. Bueno, esa fue mi historia. Hola, Héctor, buenas noches. Soy Mariela de Quilmes y tengo dos historias para contarte. Una me pasó hace más o menos unos 13 años. Yo viví en un departamento de Lanús con el padre de mis hijos. Y yo todas las noches, durante, no sé, una semana más o menos, me despertaba en la mitad de la noche y abría los ojos y veía fuego. Yo creía que era la lucecita del stand-by de la televisión que se iluminaba toda la pieza de rojo. Entonces yo lo ofreciaba a eso. A los días, el hermano del papá de mis hijos se prendió fuego. Bueno, fuimos al Instituto del Quemado y no lo reconocíamos. Empezamos a buscarlo por todas las habitaciones y no lo podíamos encontrar. Nos habían dicho la habitación, pero no lo reconocíamos. Hasta que lo encontramos. Y en ese momento, Leandro le pregunta a Denis, ¿qué te pasó? No sé, le dice, abrí los ojos y vi fuego. Y ahí nos quedamos helados porque toda la semana me estuve despertando a la madrugada y los sueños eran, abro los ojos y voy a fuego. Y después la segunda, que hace más o menos unos cinco años, en el 2018, fallece uno de mis mejores amigos. Y era muy apegado a mis hijos. Mi nena tenía un año, Sophie, y estábamos sentadas en la mesa de la cocina. Tenemos una ventana que da el patio y estábamos tomando mate con el papá de mis nenes y mi nena estaba de costado y estaba llorando. Lloraba, lloraba, lloraba. No se podía calmar con nada. Entonces le digo, bueno, le voy a servir la comida, capaz que tiene hambre. Eran las siete de la tarde, en invierno, hacía poquitos días que había fallecido Ariel. Y bueno, le doy a Sophie la comida, seguía llorando igual. Yo estaba de espaldas a la ventana, con Leo también de espaldas, y la nena estaba de costado. Gira la cabeza, deja de llorar, mira y dice, Ari, Sophie a esto tenía un año. Ari, mamá, Ari. Y nos miramos con el papá de mi hija y yo lo único que atiné fue a llorar y a no poder creerlo. Y de repente le digo, ¿qué, Ari? Ari, digo, Ari. Y le digo, ¿está ahí? Sí, se fue. Y lo saludaba con la manito. Bueno, estas son dos historias que tengo para contar, pero en realidad toda la vida tuve así visiones, premoniciones. Más que nada premoniciones, cosas que presiento que van a pasar y pasan. Bueno, muy lindo el programa. Gracias por escuchar. Gracias a ustedes por contarnos sus historias paranormales. ¿Cómo andan? 9 de la noche, 16 minutos en la República Argentina. Estamos completamente en vivo en la noche del lunes 14 de agosto del 2023, abriendo el ritual. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, solo historias. Una historia atrás de otra. Desde ahora y hasta la medianoche, la noche paranormal. Para hablar en vivo conmigo esta noche de lunes, ya está abierto el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de pop, es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo, escribir la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, al 11-27-84-1073. Vivo, dos puntos, el título de la historia, al 11-27-84-1073. Pero además podés grabar un audio. Tómate un par de minutos, graba tu historia paranormal, tomate dos minutos, graba con el teléfono. Envíame ese audio al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hay más historias, podés escribirlas. 11-27-84-1073. Tomás tu teléfono, escribís tu historia. 11-27-84-1073. Si tu historia es más extensa, la podés escribir y enviar por correo electrónico. Trasnoche-Paranormal, arroba gmail.com. Trasnoche-Paranormal, arroba gmail.com. Tu historia escrita en un correo electrónico Estoy en vivo en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Hola a todos, hola a todas Ahí los estoy viendo Los voy saludando, me siguen en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Una vez que me seguís Sumate a este vivo Además de sumarte al vivo Al lado de mi nombre, mi Instagram Hay una campanita Toca esa campanita Desliza para la derecha Activá todas las notificaciones Para que cada vez que yo haga un vivo Como este O suba un contenido Te llegue un aviso Por Instagram Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Todo el mundo hablando De la votante fantasma de San Juan Una mujer que fue a votar En una escuela de San Juan En un momento va al cuarto oscuro Detrás del biombo Armado con madera y cartón La persona no sale Empiezan a correr los minutos Empiezan a mirar El presidente de mesa Los fiscales Saben ustedes que hay En pleno acto electoral Un secreto De no divulgar A quien uno va a votar Y tampoco de espiar A quien vota el otro Se empiezan a mirar Y dicen Si esta mujer no sale del cuarto oscuro Le habrá pasado algo Llaman a gendarmería Se acerca un gendarme Va a revisar Y no hay nadie No hay nadie Desapareció la mujer Hay muchas preguntas al respecto Y muchas versiones cruzadas Preguntas que me hago yo Por ejemplo Y en un rato vamos a ir a San Juan A hablar en vivo Con un periodista de San Juan En el caso puntual De este Suceso sobrenatural ¿Qué pasó Con los documentos de la mujer? ¿Qué pasó con los documentos? Porque si llegó al cuarto oscuro Quiere decir que primero Tomaron su nombre Y dio su documento El documento físico Estaba ahí Se pudo ver Quien era Nombre y apellido Buscar si esa persona Efectivamente está Viva o fallecida Porque esos son Como vamos a descartar Lo más Lo más básico ¿Por qué lo planteó así? Porque hoy todo el mundo Estuvo hablando de esto Como algo paranormal Pero tal vez fue Algo armado ¿Qué dicen Los fiscales? Mirad Si dejó el documento Dejó todo Cuando vuelve Cuando no vuelve Vuelve el gendarme Y cuenta esto Buscamos el documento Y los documentos Desaparecieron Ya no estaban Esto dijo Una de las fiscales De la mesa También es raro ¿No? O sea No desconfiamos De los fiscales Porque de hecho Además estaban haciendo Un trabajo Súper riguroso Y electoral Pero desaparecieron Los documentos Un fenómeno Por lo menos Extraño Yo no quiero Por ahora Titularlo Como un fenómeno Paranormal Porque aquí Puede haber pasado Otra cosa Sin Descreer También pudo haber Ocurrido Un fenómeno Parapsicológico ¿De qué se trata? Bueno lo voy a explicar En el resto del programa Quédense con nosotros 9 y 22 Está Emanuel En vivo Emanuel ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal Héctor? Un saludo para toda la audiencia Bienvenido Gracias Gracias por estar con nosotros Te escuchamos Escuchamos tu historia Yo soy de la provincia De Entre Ríos De la ciudad de Paraná Esto es lo que me ocurrió Parte a mí Y prácticamente La protagonista De esta historia De mi tía Mi tía Hace ya prácticamente Yo tengo 39 años Hace 20 años atrás 21 más o menos Fue Se quiso independizar Y alquiló una casa Se alquiló A un precio módico Por ejemplo Los alquilé de cada 1.200 pesos Y ya la alquiló Por 300, 400 pesos Bueno Ella vivía sola Todo trabaja de mañana Porque sigue trabajando En el mismo lugar Y cuando regresaba Empezó a notar Algunos sucesos Estaba ella abierta Se iba Bueno Cerraba Encontraba Por ejemplo La tele prendida Foco encendido Bueno así Durante varias semanas Y tenía una persona Muy católica Muy Muy de rezar Muy De misas Que no cree Es lo paranormal Por decirlo Ella agarra Bueno un día Invita a una familia A comer a la casa Hasta ahí todo bien Y una niñita De 3, 4 años Miraba el techo Y le decía Mirá Hay sangre Hay sangre Bueno Mi tía dice Pero No veo nada Si 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 Yo me quiero ir Bueno la niñita Estaba como fatidosa Y bueno la familia Y hoy la llevaron ¿Viste? Cuando llegan Le comunican a mi tía Que tenía unos rajunial Y dijo Bueno mi tía Y se puede ser que haya jugado Con el gato O algo Pues si Pasa el tiempo Empezó a sentirse mal Mi tía Medio que Llegará a la casa Y como que se sentía Descompuesta Bueno Y tiene una persona Por un sentido católica Va a jugar Donde siempre tiene Los santos A rezar Y encuentra Los santos Todos a dos vueltas Como mirando Ella lo tiene en un rincón Mirando hacia adelante Hacia atrás Espalda A lo que era La cama De la cama Ella Esa era medio raro En el punto de tiempo Viene un vecino también Y le dice Mira Vamos a ver que encontré Tu gato Y dice Creo que lo encontré En el techo Y está muerto Bueno Dice mi tía ¿Cómo que está muerto? Sí Dice Pero una Medio extraña Y dice Porque lo encontré Se hijo Y ayer Lo había visto Dice Que lo había salido De tu casa Dice Bueno Hijo mi tía Hasta ahí Bueno Mi tía Seguía yendo trabajando Venía cansada Todo eso Y En un momento Que Cuando ella Llega Entra Se le abren Todas las camillas La del baño Siente que se le abren La de la cocina Y la del Lavadero Bueno Empezó Dice mi tía Empezó a rezar Despacito Cuando reza Se le abren Todas a la cena Bueno Hijo Pues Pensaba ella Que era un solo Fantasma O algo Dice Bueno Empezaba a rezar Cada vez más Cada vez más Y las cosas Se fueron intensificando Empezó a volar Cosas Todo esto A la tarde No tenía Grail Si Bueno Se siguió pasando A la semana siguiente Tenía un perro Lo encontró Muerto Pero asustado El perro muerto Con la mandíbula Dislocada Para Para que no entendí ¿Qué pasó con el perro? En una semana siguiente Mi tía va Porque tenía un perro El gato Yo no lo muerto Sí Va hacia el patio Y me encuentra Las patitas para arriba A las cuatro Con la mandíbula Dislocada Y los ojos abiertos Uy Dios Bueno Ahí empezó Ya cada vez más De que algo En esa casa Pasaba Bueno Y iba a misa Un domingo Le dijo Padre Mire Yo me hecha Entrevisto Con el padre Me pasa tal Tal cosa En la casa Y mi hija Dice Rocia con agua bendita Reza mucho Dice Reza mucho Bueno Mi tía rezaba Y eso Se intensificaba Más En los movimientos De sillas Ahora bien Ella En una noche ¿No? Se escuchó Que se abrieron Todas las alacenas Y se volcó Volaron todos Platos Se levanta Y automáticamente Estaba todo bien Pasó En ese momento Bueno Se acentró a preocupar Bueno Pasan los días Cada vez Ya no No podía estar más En esa casa Y Un día de tormenta Un día En ese año Cuando Combinó La 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 vuelta Que robó El suelo Un día de tormenta Haciendo Dos De la mañana Raje Obviamente Todo Ella estaba durmiendo Y se empezó A temblar La Lo que era La La cama En ese momento Bueno Empezó a rezar Otra vez Y que se Yo ya Maldecir Y bueno Déjenme Tranquil Ahí es cuando Se intensificó Más Y el piso Se abrió Literal Empezó a respirar El piso Se abrió Totalmente Y bueno Mi tía llama A mi padre En ese momento Eran como las Tres, cuatro Mañanas Y dice Mira Mira Tu tía Necesitas Hacer una mudanza Urgente Porque se tiene que ir De la casa Bueno Me despierto También Me acompaña Agarramos la camioneta Llegamos al lugar Bueno de la casa Empezamos a cargar las cosas Llenamos las cinco Estábamos menos Dice mi tía Por favor Ayúdenme Porque esta casa Dice Me está matando Una verdadera casa Casa embrujada Contame Qué pasó al final Pudo salir de la casa Sí, sí Esperá Ahí está Viene la cintilla El postre Sacando todas las cosas Dice mi padre Mira Ayúdame con una doquín Vamos a trabar la puerta Me dice Así Sacamos por la parte de atrás Bueno Estábamos Sacamos Cuando estamos alcanzando A sacar ya casi todas las cosas El lado Sale volando Es decir Al lado Pusimos trabando la pared Entre los dos ¿Viste cuando va a partir Una latita? Sí Bueno Una cosa así Vuela Ahí nos dimos cuenta Que esa casa Algo en sí tenía Se cierran todas las puertas Y se bajan las percianas Listo Pasa el tiempo Una o dos semanas Y tía se entrevista Con los vecinos Dice Usted era la que vivía En la casa Y sí Viví siete meses Le dice mi tía Pero Siempre pasaban cosas Pero no sabe Dice lo que pasa Realmente ¿Por qué? La gente Yo decía Dice la vecina Yo decía ¿Cómo esa señora Puedo vivir? Si ahí no duraba nadie Dice Durán prácticamente Un mes Dice Un mes y medio Y se iba Dice mi tía Pero Porque está Dice Debe estar Porque está Encantada Dice mi tía No 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 Dice Usted no sabe Lo que pasó En esa historia De la casa Y ahí le cuenta Que en esa historia Que era el hombre Que vivía anteriormente El dueño de la casa Era de una legión Era un brujo Que hacía marcha negra El Al morir ¿No es cierto? El cajón Lo velaron De la propia casa Y vinieron Otros brujos Y trabajaron Con el cuerpo No sé si me entiendo Sí, perfecto ¿Y qué tipo de trabajo hicieron? ¿Les dijeron? Todo magia negra Todo magia negra Y eso quedó en la casa Este hombre Este hombre Trabajaba con la magia negra Era de un Es decir Un maestro Del mal No sé cómo decir Que No hacía cosa buena Gracias querido Emanuel Te mando un gran abrazo Gracias por tu historia Igualmente Ya hasta la próxima Casi las nueve y media En la noche De la Argentina Historias reales En este caso El desenlace Tenía que ver con Un brujo El cadáver Y trabajos en la casa Casas embrujadas ¿Viviste algo así también? ¿Te pasó alguna vez De sentir una presencia Extraña En tu casa? ¿O en alguna casa En la que viviste? ¿O en alguna casa En la que fuiste? ¿Casa de un amigo De un familiar? ¿Qué tipo de eventos había? Llámame si querés El directo de POP 4-535-4204 0-11-4-535-4204 El WhatsApp 11-27-84-1073 Hola Héctor ¿Qué tal? Hace 10 años Tuve una operación Cuando salí del quirófano Y me pude despertar Le pregunté a la enfermera Si había visto a mi hermana Que venía a cuidarme La respuesta fue Sí, sí Estuvo Está fuera ahora Apenas saliste del quirófano Vino un señor mayor Cuando lo describió Me di cuenta Que hablaba de mi abuelo Que estaba muerto Hacía 30 años Me dijo la enfermera Que estuvo al lado mío Mirándome Y acariciándome Fue algo raro Y a la vez hermoso Mi abuelo fue la persona Más buena que pudo existir Y es mi ángel Lo disfruté Solo 4 años de mi vida Pero lo lloro cada día Gracias El programa es genial Y no saben La compañía que me hacen Historias de seres queridos Fallecidos Que vienen a visitarnos Hoy es el último día Que está con nosotros Noel Porque mañana vuelve La Mona Hola Noel Buenas noches Hola amigos y amigas De la noche paranormal Estamos junto a Héctor Ross Y junto a todo El equipo paranormal Recibiendo como siempre Mensajes a través del 11 27 84 1073 Hoy vamos a hablar de De un espejo De un espejo de un taxista Que sería portal Muchas veces Héctor La Mona Y todo el equipo Hablaron de portales En esta ocasión Vamos a hablar de Brian Kiliusa Es Bueno Se ha convertido Ha tenido muchísimos Tiene muchísimos seguidores En redes sociales Muestra su cotidianeidad Él es taxista En Estados Unidos Tiene 29 años Él asegura Que tuvo un acercamiento Al mundo De lo inexplicable Cuando era apenas Adolescente De hecho En sus redes Dijo Me gustaba el rock Tenía mi cuarto Decorado con esa temática Y creo que eso Fue un detonante Él cuenta que un día Un espejo Se rompió Y él Este joven De 29 años Brian Guardó un pedazo De ese espejo Que lo Que lo iba a usar Para mirarse Cuando Necesitara En ese entonces Tenía 17 años Observaba sombras Que paseaban En su cuarto No tenían Una forma definida Pero las madrugadas Se volvieron Interminables Porque la parálisis Del sueño Lo mantenía Entre el mundo Onírico Y la realidad Y venía sintiendo Que sobre sus piernas Caminaban Bultos negros Él dice Que no parecía Nada grave Hasta que un día Escuchó una voz Que le decía He venido Por tu alma Fue un momento Terrorífico Para Brian Su padre Tuvo que acompañarlo Por un tiempo No podía dormir Cuando Hace poco Se acercó A sus redes sociales Y Fue mostrando Su Su espacio cotidiano Decidió Rememorar Esas experiencias Entonces afirmó Que Siguió Viviéndolas Contó Que uno De sus tíos Por ejemplo Desde que tiene Uso de razón Ve un niño Que lo acompaña Brian dice No le creíamos Pero pasó algo Muy grave Que nos hizo Repensar eso En una ocasión Cuando regresaron De un paseo Su tío Empezó A delirar Tenía fiebre Decía que veía A un allegado Que había muerto Entonces Lo llevaron A la iglesia Y parecía Como si algo Maligno Lo hubiera poseído Miraba la cruz Miraba a su padre Se burlaba Y cuando le tiraron Agua bendita Se tranquilizó Un investigador De todas estas cosas Paranormales Que se llama Christian Ceballos Explicó que Brian Este influencer Pudo tener Una experimentación Extrasensorial Es una sensación Heredada Ya que la familia De este chico Tuvo este tipo De encuentros Y si tienen La posibilidad De ver cosas Paranormales Él puede Haberla heredado Según este experto En paranormal Brian Dice tener Encuentros Con el demonio Dice tener Sensibilidad A ver seres De De otro mundo Vos tuviste Esta experiencia Contanos tu historia 11 27 84 1073 Estás Escuchando Héctor Rossi Estás En la noche Paranormal Gracias Noel Y gracias a todos Ustedes también Por compartirnos Sus historias 21 a 35 Estamos en vivo En pop 101.5 Hoy hay historia Estreno En un rato Hacemos el adelanto Hay historia retro Tuve mucha repercusión El fin de semana De lo que pasó Con el cuadro De Pugliese El video sigue colgado En mi Instagram En arroba Héctorlocutorok Y pueden ver Que yo subí Un video más Amplio todavía Más extendido Con el audio Del momento exacto En el que la oyente Habla de un fallecido Y se cae el cuadro Y sale volando Para toda la gente Que me escribió El fin de semana No No hay vibración Acá dentro del estudio No estaba mal apoyado Así como lo ven Pasó Con un impulso Rarísimo El video completo Yo lo subí A mi Instagram Van a mi feed Está en blanco y negro Arroba Porque es la cámara De seguridad acá Arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Lo pueden ver Cuando quieran Para que vean Que efectivamente Se cae Lo tomamos Como un escudo Como un evento En el que nos defendió De algo O de alguien Que eso no lo sabemos Por otro lado El sábado a la noche Hice un vivo de YouTube Un vivo largo Reaccionando a videos paranormales A todos los videos Que me mandan Durante la semana Como son En general Videos Que el chiste es verlos Más que si yo se los cuente Acá en la radio Los junto Y hago un video Reacción en YouTube Una vez por semana Este fin de que pasó Lo hice el sábado Casi tres horas Estuvo buenísimo Vi un montón de videos Y hablamos de un montón de cosas De hecho Ese video Reacción Lo dejé colgado En mi canal de YouTube Al que pueden ir a suscribirse Que es Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Vayan a los videos Y ahí van a ver Reaccionando a videos Paranormales Para cuando quieran Entretenerse Hay tres horas ahí Incluso hablé con varias personas También por Zoom Arroba Héctor Locutor Ok Ese es mi Instagram Y si quieren ir a mi canal De YouTube A ver el video Reacción Busquen como Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Silvio me dice Estuvo buenísimo Lo del sábado Vayan a verlo Pueden verlo En cualquier momento Se suscriben al canal De YouTube Y además de hacer Maratón De los programas Que hacemos en pop De las historias centrales Pueden ver el contenido Paranormal Extra Lo voy a saludar a Martín Antes de la tanda Y después hablamos Martín ¿Estás ahí? Hola ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo vas? Bien Oye ¿Vos titulás tu historia La casa no nos quiere? Sí Bueno ¿Me bancás un minuto? La casa donde vivimos actualmente ¿Me bancás un minuto Y me contás la historia? No hay problema Bueno Banquen todos Por favor Un minuto y volvemos No se vayan Una historia Atrás de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal No te puedes bajar del auto Porque quieres saber Cómo termina la historia La noche paranormal Hasta la medianoche En 101.5 La Pop 9.39 Estamos en vivo Martín Ahora sí La casa no nos quiere Contame la historia Bueno Te cuento Héctor Yo soy Martín De acá A Martín Y bueno En 89 Viví esta Vivió esta casa Y el primer día Que vino Mi vieja Y mi abuela A conocer la casa Mi abuela Vio que alguien Se asomaba Por el pasillo O sea Las puertas bajas En el pasillo Y desde adentro Ella vio Vio que alguien Se asomaba Estirando para adentro Salió mi abuela Era brava Salió corriendo Para afuera Pensando que era un delincuente Cuando salió No había nadie Había unos chicos Jugando al frente Y le preguntó A esta persona Que ella había visto Y los chicos Medio que se rieron Cómo va alguien Se va a asomar Bueno Esa fue la primera Después Siempre la casa Estuvo cargada De energía Media negativa ¿Viste? En este pasillo Siempre a la noche Se escuchaba Los vecinos Nosotros corríamos muebles O hacíamos ruido En el pasillo Y nosotros En esa época No teníamos ni perros Ni nada No teníamos ruido A la noche En el pasillo Después A mí me han pasado Varias cosas En nuestra casa Y Una noche Estábamos durmiendo Yo dormía A la misma pie Con mi hermana Y teníamos El pico de parque Y ella escuchaba Que alguien venía Son dos casas unidas Para que se entiendan ¿No? Nosotros teníamos La habitación Justo en el medio De esas dos casas Y sentíamos Que alguien venía De la parte De fondo De la casa De fondo Que alguien venía Caminando Para nuestra pieza Y nos paraba Esa sensación Se paraban Al lado de la cama O escuchabas El ruido Del parque Imagínate Yo tenía Ocho años Nueve años De susto Que tenía Bueno Bueno Una noche Sentí que alguien Alguien vino Y se paró Al redor Al lado de la cama Tomé coraje Como pude Y me fui Para la pieza De Miguel Después La segunda noche Estaba durmiendo Y sentí Que alguien Se paró Al lado de la cama Y me pegaron ¿Dónde te pegaron? Estaba durmiendo Boca abajo Y me pegaron En la espalda Como si fuera Con un palo Yo pensé Que había hecho Una macana Y que me estaban Castigando A mis viejos Y bueno Y seguí durmiendo Yo sentí Que se fueron Caminando El ruido El parque Cuando los pisan Cuando el viejo Hacer ruido Como que se quejan En la madera Bueno Seguí durmiendo No le di más importancia Más que lo que eso Al otro día Le pregunto A mi mamá ¿Por qué me había pegado A la noche? Y me quedó Mirándome Estaba loco Bueno Digo La próxima vez Que pase algo así Digo Voy a despertarme Y voy a ver Que es lo que me pegó Vuelvo a sentir A las noches Que me siguieron Vuelvo a sentir Que vuelven Del fondo Caminando Y se paran Al lado de la cama Y vuelvo a sentir Ese escalofrígue Como que Se deriza El pelo ¿Viste? Y yo Ahí me van a pegar Digo Me abrace a la almohada Y me pegaron Esta vez Pero como Con un cinto Tipo un latigazo Sentí Cuando me pega Yo salto a la cama Y no había nadie O sea Y era tipo 6 de la mañana Empieza a salir El sol Apenas que uno Puede Y puede ver Y veo que En la punta De la cama Había una De las patitas Que teníamos En la casa Y la gata Miraba para el fondo Y temblaba Nada No sabés Seguir en esta casa Fue terrible Después La casa Estuvo sola Un tiempo Y nos mudamos Y yo venía A la casa Para Obviamente No entusar a nadie Y a quedarme acá Y venía con mis amigos Una noche Me quedo durmiendo Solo En la casa En la casa En la casa Dos casas unidas Y estaba durmiendo Y siento que alguien Entraba en la pieza La noche Cuando me quiero dar vuelta Alguien me toma Del cuello Y me vuelve A acostar En la cama Como diciendo Que no me levanta Y en ese momento Sufrí esa La famosa Parálisis Del sueño Y lo único Que sentí Era todo un zumbido En los oídos Como si fuera Un zumbido De ¿Viste los más formadores De la calle? Sí De electricidad Bueno Ese zumbido Lo sentí en los oídos Y como que Atrás mí Había una Una entidad Una cresencia Que nunca pude llegar a ver Estuve un rato Tratando de calmarme Imagínate El latido de corazón A las trescientos mil Y lo único Que podía mover Era los ojos Y trataba de ver Que era eso Lo que me mantenía De la tomada Del cuello Cuando pude darme de vuelta No mimo nada Así que imagínate Después también Le pasaron cosas A mis viejos Mi hermana Cuando era chiquita En esta casa Todo en esta casa O sea A toda mi familia Todos nos pasaron cosas En esta casa Y actualmente Yo vivo con Mi pareja actual Que también tuvo problemas De parálisis De sueño También sintió Que la tomaron De cuello Pero bueno Es como que Llega un momento Como que esta cosa Se adapta A nosotros Y no te persigue Tanto Pero De vez en cuando Se siente la casa Se hace notar De vez en cuando Aparecen Estos hechos De vez en cuando Viene esta seguidilla De eventos Que son Violentos Por como los relataste Fueron violentos En su momento Conmigo Cuando yo era chico Yo hoy tengo 40 años Y mi pareja Hace dos años Que convivimos Ella la primera semana Me vino y me contó Che mirá Me están pasando Cosas raras En su casa Y bueno Y un día Me pasó La parálisis De sueño Que la tomaron Del cuello Y no la dejaban Moverse O sea Bastante jodida En la parte Terrible loco Gracias por tus historias Te mando un abrazo Martín Muchas gracias Por dejarme contar Mi historia A vos Chau 10 menos cuarto Pasadas Estamos en vivo El noche de lunes 14 de agosto Para hablar conmigo El directo de pop 011 4 535 42 04 Telefono en vivo ¿Querés mandar un texto Por whatsapp O un audio Relatando la historia 11 27 84 1073 ¿Querés escribirla Por mail Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Estamos en vivo En pop 115 Nos están escuchando En la web www.radiopop.fm En el canal De youtube De pop radio Pop radio 115 O descargate Gratis La app de pop Desde app store O google play Pop radio 115 Descargala a tu teléfono Y escuchanos Donde quieras Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia Real de La muerte Dentro Nuestro En primera Persona Soy de Santa Fe Trabajo Ayudando A sacar Pibes Y pibas De la droga Pero no siempre Fui así De joven Estaba metido Hasta las narices No solo en eso Éramos los boludos Que hacíamos Mandados Para los narcos No llegamos A matar a nadie Pero tiroteábamos Casas Y cosas así Fue justamente Una de esas Experiencias Tan terrible Tan oscura Que hizo Que deje Todo De una Maldita Vez Nos habían Mandado A reventar La casa De un juez Cerca De avenida Del huerto El tipo Estaba De vacaciones Los custodios Recibieron El sobre Luego Fuimos Nosotros Rompimos Todo Y eso Que era Una casa De tres Pisos También Teníamos Vía Libre De afanar Lo que Quisiéramos Llenamos Tres Bolsos Cuando Terminamos El trabajo Nos llevaron De vuelta Al barrio Una vez Ahí Nos juntamos En la casa De Condorito Un narigón Parte de la banda Tiramos Todo el contenido De los bolsos En una mesa Larga Joyas Pulseras Dólares Artículos De primer nivel Entonces Condorito Metió la mano En el fondo Del bolso Y dijo Pensé Que me olvidé Miren Tiene pinta De esos jarrones Chinos O algo así Nosotros Nos miramos No podíamos Creer Que fuese Tan boludo Le di Un soplamocos Y le dije Que eso Era una pequeña Urna funeraria La verdad Que me daba mala espina Pensé tirarlo A la mierda Pero estábamos Con ganas De consumir Juntamos Un par de cosas Y fuimos Por el barrio Acerguita Regresamos Y nos dimos En la pera Hasta las seis De la mañana El consumo La verdad Que te deja Lagunas mentales Pero Es peor Cuando metes Pastillas Me acuerdo Que me levanté Con un dolor Tremendo de cabeza Los demás Estaban por ahí Dos en el piso Otro en un colchón La cabeza Me daba vueltas Veía borroso Pero alcancé Más o menos A ver Solo un adelanto Solo un adelanto Un adelanto Un adelanto Me tenés cansado Con los adelantos Para En un rato La historia completa Esto fue solo Un adelanto Para hablar conmigo 4-535-4204 El directo de Pop El Whatsapp Quiero historia Quiero audios 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Hoy regalo otro libro Me quedan cinco libros En el baúl del auto Ahora bajo uno Lo regalo para vos Mandame un audio Historias en audio Que quieran llevarse El libro de la noche paranormal Me lo mandan ahora 11-27-84-1073 11-27-84-1073 A la vuelta de esta tanda Hacemos historia retro Está Mauro Campañolo En la puesta al aire De Pop Radio Bienvenido a la Argentina Iván Cano Macarena Ruiz Guineasú Noel Padrón Mañana vuelve la mona Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco Sebastián Pedrón Felicitaciones por la transmisión Que hizo Radio 10 Por las PASO ayer Fue la transmisión Más escuchada De todas las AM Un éxito rotundo Bien Pedrón Y toda la banda De Radio 10 Yo soy Héctor Rossi Hasta las 12 de la noche Noche paranormal Ya volvemos Cementerios malditos Carreteras llenas de almas En pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Esta es La historia real de Trató de llevarse a mi bebé En primera persona Soy María de Castelar Quiero compartir con ustedes Una historia que ha sido Muy difícil para mí y mi familia Hace dos años Hace dos años Mi familia y yo Conocidos como Los Alvarado Decidimos mudarnos De la casa en la que Anteriormente habíamos vivido En Ituzangó A una en Castelar Con la intención De reformarla Y devolverle la vida Que había perdido La casa era conocida En el barrio Por su apariencia Decadente y abandonada Pero nadie Se atrevía a acercarse Demasiado Debido a rumores De que estaba embrujada Nadie sabía con certeza De dónde venían esos rumores Pero todos Temían acercarse A la casa conocida Como la casa de los fantasmas Sin embargo Desde el primer día Supimos que algo No estaba bien La oscuridad Parecía tener vida propia Y las sombras Se movían de manera extraña Por la noche Escuchábamos pasos Y voces Susurrando En los rincones De la casa Estábamos preocupados Y no sabíamos Qué hacer Ya que no podíamos Explicar estos Fenómenos sobrenaturales Además Estábamos preocupados Por nuestra seguridad Y la de nuestro hijo Ya que no podíamos Protegerlo De estas presencias A pesar de las dudas Y miedos Decidimos seguir adelante Con la mudanza Y esperar a ver Qué sucedía Sin embargo Desde el primer día Supimos que no podríamos Vivir de manera normal En esa casa maldita Yo era la más afectada Por las presencias Sobrenaturales Que habitaban esa casa A menudo Veía a una mujer Con vestido negro Intentando llevarse A mi bebé Mientras dormía Esto me causaba Un gran pánico Y no sabía Qué hacer Para proteger a mi hijo Además Había un hombre Y un niño Que se movían Por la casa Causando estragos En todo lo que Encontraban a su paso Estábamos preocupados Por la seguridad De nuestra familia Y no sabíamos Cómo proteger a nuestro hijo De estas presencias No podíamos apagar Las luces por la noche Ya que los espíritus Se hacían más fuertes A medida que La oscuridad aumentaba Estábamos atrapados En nuestra propia casa Sin poder huir De las presencias Que nos atormentaban Estábamos desesperados Y no sabíamos Qué hacer Para poder vivir De manera normal En nuestra propia casa No sabíamos Qué hacer Y nos sentíamos Impotentes Ante esta situación Atemorizados No sabíamos Cuánto más Podríamos soportar Vivir así Decidimos Hablar con expertos En fenómenos Sobrenaturales Para ver si podían Ayudarnos a entender Qué estaba sucediendo Y cómo podríamos Deshacernos De estas presencias Los expertos Nos dijeron Que la casa Tenía un fuerte Olor a sangre Lo que podría Indicar Que en el pasado Se habían llevado A cabo sacrificios O entierros En ese lugar Esto explicaba La intensidad De las energías Oscuras Que habitaban la casa Y por qué Estábamos siendo Atormentados De esta manera Nos sentíamos Un poco más aliviados Al tener una explicación Pero todavía no sabíamos Cómo podríamos Deshacernos De estas presencias Y vivir de manera normal Además No teníamos dinero Suficiente Para mudarnos Hablamos de nuevo Con estos expertos Y ellos Intentaron de todo Para deshacerse Pero nada Parecía funcionar Cada noche Era una pesadilla Y no sabíamos Cuánto más Podríamos soportar Estábamos desesperados Todo llegó A un punto De desesperación Tal Una noche En la que Aquella mujer Con vestido negro Estaba junto A la cuna De mi bebé Yo estaba Durmiendo De repente Me desperté Al oír llorar A mi niño Al levantar La mirada Vi a esta mujer Con vestido negro Levantando a mi hijo Y dándose vuelta Para irse De la habitación No sé cómo Ocurrió Pero de repente Me sentí llena De valentía Y enojo Y no pude permitir Que se llevara A mi bebé Atravesé a la mujer Y sostuve a mi bebé Con todas mis fuerzas La mujer de negro Desapareció de repente Y le di el ultimátum A mi marido Nos íbamos todos De esa maldita casa O me iría Con mi bebé A la casa de mi madre No podía soportar Vivir más tiempo En ese lugar Donde no podíamos Proteger a nuestra familia Estaba dispuesta A hacer lo que fuera necesario Para asegurar La seguridad De ellos Al final Después de una noche Llena de miedo Y desesperación Decidimos mudarnos De nuevo Y abandonar Esa casa maldita Para siempre Por el miedo A lo desconocido Que nos atemorizaba Sabíamos Que no podíamos Seguir viviendo ahí Estábamos dispuestos A enfrentar Cualquier desafío Para poder vivir De manera normal Con lágrimas En los ojos Dejamos atrás La casa de los espíritus Y nos prometimos A nosotros mismos Nunca volver Era mirar atrás Sabíamos Que esta decisión No sería fácil La única vecina Con la que seguimos En contacto Nos contó Que los fantasmas De la mujer de negro El hombre Y el niño Habían muerto En aquella casa Y necesitaban Un alma De un bebé Un niño puro Para poder descansar En paz Nos contó Que la casa Había sido El lugar De una familia feliz Durante muchos años Pero un día Una tragedia Los había golpeado La mujer de negro Había sido Una madre joven Y hermosa Que había perdido A su bebé Recién nacido En un trágico accidente La vecina contó Que había oído Rumores De que la mujer Había estado Practicando El ocultismo Y que había invocado A un demonio Para que le devolviera A su hijo Sin embargo El demonio Habría exigido Un precio Muy alto Y la mujer Había decidido Sacrificar Su propia vida Para traer De vuelta A su hijo Ella había sido Tan devastada Por la pérdida Del niño Que había prometido Tomar su propia vida Tras realizar Un rito satánico Que le devolviera Al recién nacido Con tal De que él viviera El hombre Y el niño Eran su esposo Y su hijo mayor Que murieron Poco después Por paros Cardiorrespiratorios Tras la muerte De la madre Y el hermano Pequeño Se decía Que era debido A la aparición Iracunda De su madre Que había aparecido Ante ellos En una forma Espantosa Y habría Provocado Su muerte Desde entonces Los espíritus De la mujer De negro El hombre Y el niño Habrían estado Vagando por la casa En busca De un alma De un niño Para poder Descansar En paz Pero aquí Está lo más extraño Dos meses Después de que Nos fuéramos Mi marido Llegó a casa Con un ejemplar Del diario Crónica Bajo el brazo Lo había comprado En el trayecto Del tren Sarmiento Me llamó Y abrió el diario Allí contaban Que una familia De Castelar Había perdido A su hijo menor De ocho meses La madre argumentaba Que había sido llevado Por el espectro De una mujer De negro Al principio No podía creer Lo que estaba leyendo Pero luego Me di cuenta De que la descripción De la mujer Era muy similar A la que yo Había visto En nuestra propia casa Mi marido Y yo Nos miramos El uno al otro Con asombro Y con mucha Preocupación Era posible Que los espíritus De nuestra antigua casa Estuvieran persiguiendo También a otras familias Que vivieran ahí Nos sentimos responsables Por no haber podido Ayudar a esa familia Y decidimos Hacer todo lo posible Para asegurarnos De que no volviera A suceder algo así Juntos Trabajamos Para encontrar Una manera De deshacernos De estos espíritus Para siempre Y asegurarnos De que nadie más Tuviera que pasar Por lo mismo Que nosotros Investigamos un poco A través de Google Y descubrimos Que había una forma De exorcizar la casa Y liberar a los espíritus Atrapados allí Pero requería De un ritual Muy peligroso Y arriesgado Mi marido y yo Decidimos hacerlo Desde casa Con mucho cuidado Realizamos el ritual Y finalmente Logramos liberar A los espíritus De la casa De los fantasmas Desde entonces Hemos podido vivir En paz y tranquilidad Sabiendo que nadie Volverá a tener Que enfrentarse A algo así de nuevo Aunque a veces Todavía nos preguntamos Que le sucedió A la familia Que perdió A su hijo menor Estamos agradecidos Por haber podido ayudar De alguna manera Y esperamos Que nunca más Tengamos que enfrentarnos A eso Aunque Día a día Y noche a noche Sigo recordando No olvido Ni perdono Lo que vi Aquellas noches Sobre todo Esa En la que vi A esa mujer Vestida de negro Cargando a mi hijo Para limpiar Sus culpas Nunca olvidaré Ni perdonaré A la mujer Que trató De llevarse A mi bebé Esta historia Es real Hola chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno Les quería contar Que yo cuando tenía Más o menos 11 12 años No recuerdo bien En pleno invierno En mi casa Estábamos almorzando Con mi familia Mi hermana Mi viejo Un tío Y mi vieja En medio día Mi viejo Siempre prendía Velas a sus abuelos Disjuntos Pero en particular Tenía las fotos Del cementerio No sé por qué Tenía No me pregunté No sé por qué Tenía esas fotos Del cementerio De su abuelo Y de su abuela En una repisa Más unas vírgenes Unos santos Y nada Ese día Prendió Una vela Porque era el aniversario De un fallecimiento Y estábamos comiendo Lo más tranquilo Y de repente Se escucha un estruendo Todo esto estaba En una repisa Se escucha En un estruendo Como que se cayó todo Y cuando vamos a ver Estaban Las fotos De los abuelos Tirados en el piso Los santos Todo En la repisa No había nada Lo más loco Que la repisa Nunca se cayó Ni se movió La repisa La repisa Siempre quedó Estabilizada Estable Ahí en la pared Y nada Parece que Como que si alguien Agarró con la mano Y tiró todo al piso Bueno Después Mi viejo No sé Con quien averiguó Un conocido Le había comentado Que no hay que hacer eso En lugares cerrados Porque El alma Como que busca la luz Y parece que esa alma No sé si Los abuelos Que alma Pero bueno Parece que buscó La luz de la vela Y ahí fue donde Tiró todo No sé Algo re loco Que me quedó en la mente Esto pasó ya Hace más de 25 años Así que Nada Una locura Bueno En ese momento Nosotros al ser chicos Cagábamos todo Pero bueno Después pasó Hola Héctor ¿Cómo estás? Mira Te mando estas fotos Sé que bueno Seguí el programa De reacciones a los videos Y estaría bueno También que muestre fotos Y que la gente Pueda analizar ¿No? Yo esta foto La puse en un video De YouTube Explicando más o menos Cómo fue Esto fue en la casa De mi suegra Le saqué una foto Y en la segunda foto O sea Salió como Movido Parecía Pero no En realidad Tenía esta forma Entonces yo Lo que hice Fue con Con el editor Digamos Esos que cambian De colores Que lo ponen Blanco En negro Me fijé A ver Qué es lo que se veía Y de hecho La foto en blanco Y negro Esa Que parece De rayos X Es porque yo Yo edité Y me fijé Para ver Si se veía Un poco más Porque la verdad Que me extrañó La primer foto Que es la común Me extrañó Lo que vi Y bueno Pasaron varias cosas En esa casa No solo Incluso te digo En la foto Que está marcada Atrás Yo creo que es La cara del abuelo De mi hijo Que vivía ahí En esa casa Y falleció Yo tengo También sería La habilidad Por así decirlo Paredolias Creo que se llama Que es Ver imágenes En las paredes La forma De las paredes Bueno Sería bueno Que también Me hicieran Una foto Porque la verdad Que está muy bueno Hola chicos Buenas noches Soy Mabel De Rafael Castillo Hace unos tres años Pasé momentos Terribles En mi hogar No podía dormir Veía sombras negras Me sentía observada Y mi hijo Decía Ver a los pies De mi cama Dos sombras negras Con ojos rojos Observándome Se movían cosas Todo se rompía Creí Volverme Loca Hasta que una conocida Hizo una especie De limpieza Y gracias a Dios No volvió A pasar más nada Lo único Que de vez en cuando Escucho Es que me llaman Por mi nombre Y no hay nadie A veces Me parece Ver de reojo Un nene Que pasa por detrás Hasta desvanecerse Hola Héctor Estaba mi hermana La pieza también Y sentí que Tocaron los pies Y dije Bueno Sí Es ella Así que bueno Muy buena el programa Y te escucho siempre Con mis gatas Eli y Once Un saludo Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Buenas noches Héctor Mi nombre es Gabriel Soy de Olivos Y paso a contarte Un poquito de la historia Que tengo La cuestión es que Donde yo vivía En la casa de mi mamá Sería Había una entidad Supongo que era No sabemos bien Que era exactamente Que era un hombre O sea Se veía un hombre Tipo vestido Como de cabardina Con un sombrero De gala Chiquita No sé cómo explicarlo Y se convertía en gato Lo veíamos también Como gato Y me ha pasado Un montón de cosas Desde que se te aparezca De golpe Enfrente Yo iba caminando Entré a mi habitación Y de golpe Se me No sé Apareció enfrente mío Y me tiró al suelo Y bueno A mi mujer Actual Cuando era mi novio Yo no le quería comentar esto Pero ella terminó por verlo No podía dormir Al punto de que Una noche estábamos durmiendo Y me despertó Súper exaltada Diciéndome que había algo Arrastrándose por el suelo En cuatro patas Hacia la cama Y a mi hermano También le pasó Teníamos Una pared Que nos dividía En la habitación mía Con la de él Y él estaba durmiendo Y dice que Escuchó Teníamos un armario alto Viejo Que las puertas Estaban medio flojas Y hacían ruido Y dice que Él vio algo En el techo Como agarrado Colgado en cuatro patas Y se dio vuelta Y escuchó Que ese algo Bajó En cuatro patas Por el armario Todo el armario Escuchó a las puertas Trac, 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 trac Y que se le paró Enfrente Y él se dio vuelta Y seguía ahí parado Y me golpeaba la pared Yo escuchaba Que alguien golpeaba la pared A la noche Pero nunca No fui Porque no sabía Que era él Y golpeaba la pared Golpeaba la pared Hasta que Bueno Dice que Se durmió No sabe si se fue o no Hasta el día de hoy Sigue ahí Yo me mudé Con mi mujer Y mi hermano Dice que le siguen pasando cosas Que se caen las cosas Que varias veces Se lo encontró de golpe No sabemos qué es Si alguien lo mandó O por qué Pero bueno Ahí está Esa es mi historia Hola Buenas noches Sector Y Paranormales Bueno Voy a aportar Algo de mi De mi historia Voy a ser un poco más breve Y un poco más rápido Y a contarte que A los Cinco años Luego De Que falleció mi bisabuela Viviendo en una casa Con Con la familia Ella Vivió los últimos años Con nosotros Y yo No entendí bien Por la edad ¿Verdad? Cinco años Un niño Solo recuerdo Y quería contarlo Compartirlo Que Por las noches Al apagar las luces Creía tener Creía tener Sueños feos Creía tener En ese momento No sé Pesadillas Como le llaman No entendía bien En realidad Que pasaba Pero bueno Veía Por buenos ratos Bailar El vals A mi bisabuela Fachecida Muy feliz Ella Muy contenta Por toda La habitación Con su Delantal De ese momento Que usaban Las mujeres De la casa Y su collera Larga Su pelo recogido Su pañuelo En la cabeza Y nada Me asustaba Claro No entendía bien Que era Lo interpreté así Que era un sueño Y hoy De adulto Entiendo Y gracias a ustedes Por todas Sus situaciones Y lo que han compartido Entiendo que Eso no fueron sueños Que en realidad Era aún El alma O mi abuela En el formato Que se denomine Feliz Aún con nosotros Bailando El vals Ella amaba Bailar el vals Selena Se llamaba mi abuela Mi nombre Mi bisabuela Le digo Mi nombre es Juan Un abrazo a todos Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Esta historia Fue en el 2015 Era la segunda vez Que yo iba a la casa De la abuela De mi marido Que vive en Santiago del Estero Nosotros vivimos En Buenos Aires Y bueno Estábamos en la casa Habíamos acostado A la nena De él Que tenía en ese momento Tres años La habíamos acostado Para que duerma La siesta Con el aire Porque hacía muchísimo calor Y nos levantamos Porque nos quedamos dormidas Nos levantamos Yo voy al comedor Y él se pone Lavar ropa En la ropa Semiautomático En el comedor Estaba la abuela En una punta de la mesa Y en la otra punta El abuelo Leyendo el diario No había nadie más En la casa Y la abuela me dice ¿Querés tomar mate? Desde el comedor Donde estábamos Se veía de cocina Y yo como No tenía mucha confianza Le digo Ahora veo Cuando venga Julián Le pregunto Porque No tenía Tomar mate Hacía muchísimo calor Entonces Como mi marido demoraba Me levanto Y lo veo a buscar Y le digo Amor ¿Querés tomar mate? Y cuando miro Hacia donde estaban Las hornallas Estaba la pava Puesta arriba De la hornalla Y nadie se había movido La abuela No caminaba mucho La abuela Estaba leyendo el diario No se había movido Y yo solamente Me había levantado A preguntarle a él Que estaba en el lavadero Que estaba en la cocina Y le digo ¿Qué pusiste la pava? No, me dice No voy a tomar mate Hace mucho calor Pero la pava Estaba puesta en el fuego Así que fui Apagué la hornalla Y me volví a sentar En el comedor Hasta hoy Nunca sabíamos Quién puso la pava En el fuego Diez y veinte En la noche De la República Argentina ¿Cómo andan? Bienvenidos a los que Llegan ahora La noche paranormal Elecciones veinte Veintitrés Y un episodio paranormal Una mujer fantasma Votó en San Juan La mujer ingresó A votar En una escuela De San Juan Y por lo que cuentan Los testigos Nunca salió La mujer fantasma Hizo fila Como cualquier sufragante Presentó el DNI Entró al cuarto oscuro Pasó el tiempo Se preocupan Las autoridades de mesa Varios llamados Golpes En la puerta Del cuarto oscuro Piden a gendarmería Que vaya a ver Qué pasa Y cuando acceden La mujer había desaparecido Sin dejar rastro Pero también El documento Hay un audio Para compartir Y ya saluda a Alejandro Que es un periodista San Juanino A ver qué decían Los testigos Había pasado Un hecho curioso En la mesa 9-68 ¿Me puede contar? Estamos en vivo ¿Qué pasó En esta mesa? Podemos contar Todos Porque todos Estábamos acá Teóricamente Estaba una cola Haciendo fila Le dimos El sobre A una señora Para que votara Y nos quedaba esperando Y nos salía Nos salía Y dice Un señor Un votante Dice Señora Vaya a golpele La puerta No sale No sale No sale Le golpeamos No salía Tuvimos que llamar El ejército A los soldados Entonces vinieron A ver No había nadie Digo Bueno, no importa Yo voy a tener El documento ahí Cuando buscamos El documento No estaba ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Magia Bruja Lo que quiera Que diga Piensen de todo Lo que quieran Acá lo vieron todos Digamos Todos los que están En la mesa Todos Más la gente Más la gente Que estaba en la fila Colgar Esperando No podemos retener El nombre De la persona Obviamente Llegó No importa Yo tengo El documento Cuando voy a buscar El documento Tampoco estaba Es raro Es muy raro Bueno A ver Ahí Mientras lo estaban hablando Alguien dice Es raro Es todo muy raro Se reían Le voy a pedir a Macarena Enganchame la Fabiana Quint También Que quiero preguntarle Algo a ella Que es Medium Pero Está Alejandro López Que es periodista San Juanino Y está en vivo con nosotros Hola Alejandro ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Héctor Buenas noches para todos ¿Cómo andan? Bien Bueno Súper sorprendidos Me imagino que hoy El tema Más allá de los resultados De las elecciones Tiene que ver con esta noticia Que viene de tu provincia Ale Claro Y justamente Fuimos nosotros Los que entrevistamos A la CIMER En este caso Eran cerca de la hora Dieciocho Cero cinco Donde Justamente A mí me habían mandado A cubrir La clase La catorce de febrero Así se llama En el departamento Rausen Que está pegado A la capital Donde nosotros Habitualmente Hacemos El cierre De cada una De las escuelas En las elecciones Para que los presidentes De mesas Nos comenten Si estuvo todo normal La cantidad Más o menos Del padrón Que fue a votar Y cuando voy ingresando A esta mesa En particular La presidenta De mesa Me empieza Justamente A relatar Lo que había vivido Cerca del mediodía Porque este Sucedió Alrededor de las Trece treinta Donde aseguran Que una señora De aproximadamente De ochenta años De cabello blanco Iba con una blusa Clara Y de pantalón rojo Ingresó al cuarto oscuro Y nunca más salió Es lo que decían Tanto presidente de mesa Vicepresidente de mesa Los fiscales Y además testigos Que estaban En el patio De la escuela No solamente Haciendo fines Sino Por ejemplo Habían fiscales De algunos frentes Esperando Pueden ingresar Justo En este cuarto oscuro Para reponer votos Bueno La cuestión es que Nunca salió la señora Cuando la presidenta de mesa Que recién relataba En el audio Regresa a buscar el DNI Tampoco estaba el DNI Claro Esta es la sucesión Que empieza a generar El misterio Ahora Voy a volver A lo del DNI Porque me parece clave Pero antes ¿Me describís de nuevo Cómo estaba vestida La mujer Esta mujer espectral? Según lo que dicen Los testigos Cabello blanco Una blusa clara Y pantalón Rojo Y se habla De que era Una señora De más O aproximadamente De ochenta años Cuando van a buscar El documento Tampoco estaba El documento De la mujer Claro Tampoco estaba Y la primera Versión O la primera hipótesis Cuando abrieron El cuarto oscuro Y no había Nadie En su interior Fue mirar Las ventanas Bueno En este caso Las ventanas Están En alto Pegado Al techo Creo que se denominan Banderoras O algo así Porque están Están muy altas Pegadas Prácticamente Al techo Y tienen Rejas Y es imposible Prácticamente Que una persona Pueda llegar Hasta allí Salvo que Acumule Algunos bancos Y tienen Que romper El rejado Que tienen Por cuestiones De seguridad A la escuela También Oíme Mucha gente Plantea Y vos No sos Digamos Sos periodista Pero no estuviste Ahí Estuviste cubriéndolo Quienes relatan El evento Son los testigos Presenciales Del hecho Mucha gente Cuestiona Cómo puede ser Que no hayan Anotado el nombre De la mujer Porque cuando Vas a votar Te piden el documento Te lo retienen Pero se marca En un troquel Se marca en una lista El nombre y apellido Ese dato No está Claro No, no Lo que apunta La presidenta De mesa En este caso Es que Héctor Hay que tener Un dato clave En San Juan La mayoría De la gente Fue a votar Alrededor de la hora 13 En la mañana Fue muy poca gente Entonces había mucha Pero mucha Gente esperando Para poder Ingresar al cuarto Ocuro Y emitir su voto Entonces El paso es pequeño De esta escuela Y ellos argumentan Que aseguran Que dijeron El número de orden Pero que no lo Marcaron tal vez Pero que si Tenían el DNI Cuando la gente Que está haciendo La fila Ve que se demora La señora En el cuarto Ocuro Es cuando le dicen Por favor Que vayan Y que golpeen La puerta Porque podría haber Pasado algo Teniendo en cuenta Que era una señora Mayor Cuando llaman A la persona De la gendarmería Y abre el cuarto Ocuro Después de golpear Nuevamente Se dan cuenta Que no hay nadie Adentro Ahí regresan A la mesa Para buscar el DNI Tampoco estaba El problema es Que estaban controlando La cantidad de sobres Por la cantidad de firmas O troqueles Tenían O marcados Pero tampoco coincidía La cantidad de gente Que fue a votar Y esto Consultamos Si es habitual Y nos decían Justamente De la justicia electoral Que puede darse Que la misma cantidad De marcas Que tengas En el padrón Digo Como que gente Que ingresó Y tener más sobres O menos sobres Esto puede ser Que tal vez Por la cantidad de gente Por apurar El tema De las elecciones Por ahí No lo marcan Y van entregando Los sobres Te entendí Sí, perfecto Lamentablemente Ocurre en este evento Con este fenómeno Sobrenatural Te quiero agradecer Alejandro Por tu contacto Gracias por estar Con nosotros hoy Un placer Ojalá que sirva El dato que teníamos ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te siguen En redes sociales? López Ale S.J. López Ale S.J. De San Juan Abrazo grande Alejandro Un abrazo para todos Chau, chau Le voy a pedir disculpas Como siempre a Fabián Aquí en los lunes Lo vamos a desarrollar Mañana la columna Pero solo la saludo Fabiana Porque esto tiene Mucha tela para cortar Fabiana ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches a todos Estaba escuchando Muy bien esta historia Oíme Te voy a proponer Lo de siempre Podemos desarrollar Mañana la columna Martes Tranquilos En la última hora De programa Así le dedicamos El tiempo que se merece Dale Por favor Y la gente Si se quiere contactar Y saber algo Sobre todo esto Y me quieran preguntar Que se contacten A tu WhatsApp ¿Te parece? De la radio Dale Vamos a hacer así 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Para mañana Tengo consultas También en audio Para vos Pero vamos a desarrollar Bien este tema Que pudo haber pasado Con esta mujer fantasma Te siguen en Arroba Akin F De fósforo Arroba Akin F ¿Y dónde más te encuentran A vos Fabiana? Mi canal de YouTube Que es Fabiana Akin Oficial Ahí se suscriben Está mi WhatsApp Que es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 Y mañana nos conectamos Dale Mañana lo charlamos tranquilos Te mando un beso grande Fabiana Otro para vos Un beso grande Para todos Gracias Chau chau Bueno Dios Vamos a ponerle un respiro Gracias a Coco Boulangerie 100% francés Y artesanal Panadería Pastelería Cafetería Riquísimo Todo lo que nos mandaron Hoy mandaron de nuevo El chorizo tremendo El choripán de croissant Se lo va a comer Macarena Que tiene una técnica especial Están en Malavia 1510 En Capital Federal El WhatsApp Es 15 30 26 6 15 30 26 6 mil Gracias Coco Boulangerie Clima Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la Historia Central Estreno Numeral La Noche Paranormal Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomódate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central de La Noche Paranormal Esta es La historia real de La muerte Dentro nuestro En primera persona Soy de Santa Fe Trabajo ayudando a sacar Pibes y pibas de la droga Pero no siempre fui así De joven Estaba metido hasta las narices No solo en eso Éramos los boludos Que hacíamos mandados Para los narcos No llegamos a matar a nadie Pero tiroteábamos casas Y cosas así Fue justamente Una de esas experiencias Tan terrible Tan oscura Que hizo que deje todo De una maldita vez Nos habían mandado A reventar la casa De un juez Cerca de Avenida del Huerto El tipo estaba de vacaciones Los custodios Recibieron el sobre Luego fuimos nosotros Rompimos todo Y eso que era Una casa de tres pisos También teníamos Vía libre De afanar Lo que quisiéramos Llenamos tres bolsos Cuando terminamos El trabajo Nos llevaron de vuelta Al barrio Una vez ahí Nos juntamos En la casa de Condorito Un narigón Parte de la banda Tiramos todo el contenido De los bolsos En una mesa larga Joyas, pulseras, dólares Artículos de primer nivel Entonces Condorito Metió la mano En el fondo del bolso Y dijo Pensé que me olvidé Miren Tiene pinta De esos jarrones chinos O algo así Nosotros nos miramos No podíamos creer Que fuese tan boludo Le di un soplamoscos Y le dije que eso Era una pequeña urna funeraria La verdad que me daba mala espina Pensé tirarlo a la mierda Pero estábamos con ganas De consumir Juntamos un par de cosas Y fuimos por el barrio A Cerguita Regresamos Y nos dimos en la pera Hasta las seis de la mañana El consumo La verdad que te deja Lagunas mentales Pero Es peor Cuando metes pastillas Me acuerdo que me levanté Con un dolor tremendo De cabeza Los demás estaban por ahí Dos en el piso Otro en un colchón La cabeza me daba vueltas Veía borroso Pero alcancé Más o menos A ver a este tipo De traje parado En una esquina Después Me volví a quedar dormido Me desperté a eso De las seis de la tarde Fui pateando botellas Bolsas Y restos varios Me acordé del tipo que vi Controlé que no faltara nada Estaba todo Pero se me paró el corazón Cuando vi la urna Tumbada en la mesa Había un poco de ceniza ahí Con residuos de cocaína Pero nada dentro del objeto Miré por todos lados Bajo la cama Bajo la mesa La verdad es que uno Se puede mandar las mil y una Estando drogado Pero no quise creer Que fuésemos tan lejos Corrí al baño Me metí un dedo en la nariz Salió sangre Eso es normal También que haya restos blancos Pero se me aflojaron las piernas Cuando también vi restos oscuros Como los otros boludos Ni se despertaban Tuve que ir inspeccionándolo yo Con la linterna de mi celular Todos tenían aquello En las fosas nasales Los desperté a las patadas Boludos levántense Si yo soy el único despabilado Nos pueden afanar todo Les conté todo Nadie se acordaba Haber mezclado la falopa Con las cenizas Pero nos habíamos metido Tanto hasta ese momento Yo llegué incluso A consumir perfume Y ribotril Pensamos que eso No nos iba a matar La verdad es que fue Mucho peor Que una intoxicación Descartamos la urna En un basural E hicimos como que ahí No había pasado nada Nos quedamos en el barrio Para mantener perfil bajo El juez estaba como loco Por todos lados nos buscaban Me acuerdo que por la radio Lo escuchamos Que les caiga el peso De la ley de generados Hasta las cenizas De mi abuelo robaron Hubiese preferido ir en cana Esa misma tarde Nos pusimos a consumir de nuevo Yo me acuerdo bien Que mientras estaba delirando En medio del mambo Vi por la ventana Que fuera de la casa Pasaba caminando Este tipo que vi antes De traje azul oscuro Medio gordo Y pelo blanco Al toque uno de mis compas Comenzó a tener convulsiones En esos casos Teníamos un tipo en el barrio Que sabía que hacer Primero quisimos sostenerlo Pero el pibe Que era un escuálido Tenía la fuerza De cinco camioneros Giraba la cabeza De un lado al otro No pudimos contenerlo Entre cuatro Grunía como perro rabioso A mí me dio un arañazo Que hasta hoy Tengo cicatriz en el cachete Lo peor Fue escuchar su voz Nosotros conocíamos Los mambos y efectos Pero eso Te juro Que no era sobredosis O delirio Hablaba con dos voces Superpuestas La suya y otra más Coden con los muertos Van a terminar todos Bien enterrados Mal nacidos Tuvimos que pedir ayuda nomás Vinieron tres vecinos más Lo ataron Y llevaron a un hospital Ahí dijeron Que era un brote psicótico Las pelotas Yo sé lo que vi Después de eso Quise volver a mi casa Me encerré en mi pieza Fumar marihuana Cada tanto aparecía En el umbral de la puerta Mi viejo a putearme Mirate Te buscan por todos lados Si no fuese tu padre Te entrego Lo juro Así estuvo un rato Yendo y viniendo Entre puteadas Yo estaba superido En una me quedé mirando Al techo Vi de reojo Una figura en la puerta Entonces dije Ya está viejo Dejame de romper Las p***as Miré Ese no era mi padre Era el fallecido Se abalanzó Y comenzó a estrangularme Me acuerdo que no podía respirar Vi sus dientes amarillos Y apretados Ojos oscuros Más negros que la noche Sentí la piel fría De sus manos Alrededor de mi cuello Casi me desmayo Después Sentí golpes en el pecho Pero no era el muerto Era mi padre Que lloraba Intentaba reanimarme Me dijo que me vio descompensarme Él que sabía RCP Comenzó a realizar el procedimiento Después de eso Dejé la falopa Solo seguí con el cigarrillo No quise saber nada más de nadie Pero al otro día Mientras fumaba en mi vereda Vinieron corriendo dos Tenés que venir Condorito se puso re loco El narigón Vivía con su abuelita Había reventado a trompadas A la pobre señora Y ahora Estaba en el techo De la vivienda Gritando como loco Cuando llegué Vi que dos tipos Que eran albañiles Subieron al techo Para bajarlo De nuevo Esa fuerza descomunal Casi los tira del techo A los tipos Lo pudieron reducir Él no fue al manicomio Pero lo mandaron Con familiares a Buenos Aires Poco después De salir de la comisaría Nunca más Supe que fue de él El que sigue Estaba en el loquero Saltó el muro Se escapó corriendo Y lo atropelló En el colectivo Todos la pasamos muy mal Algunos muertos Otros presos Éramos delincuentes Pero de poca monta Ni siquiera éramos De esos que arrastran Viejas para robar Todo cambió Después de las cenizas Sé que teníamos mala vida Pero no merecíamos aquello Jorge era un tipo Con mujer y con una nena Cuando le pegaba el mambo Se tomaba el palo Nunca molestó a su familia Me contaron que una vez Les tiró agua caliente Del mate a las dos Lo buscó la policía Varios días Lo encontraron Delirando debajo De un puente Hablando solo Nunca se recuperó La última vez Que fui al barrio A rescatar pibes Lo vi sucio Mal alimentado Mirando por sobre Su espalda Como si lo persiguesen Yo rogué Por ayuda Para rehabilitación Pero me sentía culpable Me acuerdo que hasta Le pedí perdón a ese juez Pero él levantó los cargos Hasta me consiguió Un hermoso lugar Para rehabilitarme Me limpié Pero eso no detuvo Al muerto A la noche Aparecía junto a mi cama Yo tenía miedo De contarlo Para que no me creyeran loco Una vez Me acuerdo Que me despertó Un enfermero Que me sacaba las sábanas Y me revisaba Me dijo que no pasaba nada Vi que el que dormía Al lado mío Lo sujetaban e inyectaban Entonces me dijo Tranquilo Tu compañero tuvo una crisis Pero no te hizo daño grave Entonces me di cuenta Arañazos Marcas de uñas Dientes y moretones En todo mi cuerpo El que dormía a mi lado Era un pan de Dios Y lo culparon por eso Que me hizo el muerto Después de mi rehabilitación No paró la cosa Cuando estaba solo en mi casa Las luces se apagaban solas Los muebles se arrastraban Fueron tres años así Tuve mucha suerte Que en las reuniones De recuperados Conocí a un pibe Hijo de una señora espiritual Me animé y le conté todo Me invitaron a su casa La señora me hizo pedir perdón Al muerto Después Me senté en una silla Comenzó a prender inciensos Y a rezar Juro que me sentí Como un vapor invisible Saliendo de mis fosas nasales Con eso Ya no volvió a molestarme Como dije hoy Década después de esto Laburo ayudando a otros Veo pibes venir destruidos Física, mental y emocionalmente Pero ruego a Dios Que ninguno Tenga que pasar lo que nosotros Que más que la droga Tuvimos la muerte Dentro nuestro Esta historia es real Una historia Tras de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal Son historias reales Las cuentan sus protagonistas En vivo Cris Bienvenido ¿Cómo estás? Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Yo sé que vos Tenés muchas historias Obviamente Y en este caso Te trae por acá Otra de esas historias Que no sé si es la continuación De algo que ya nos contaste U otro suceso paranormal Que viviste Es Continuación En cuanto al lugar Yo te dije Que en ese lugar Donde yo había estado Pasaron varias cosas No solo a mí Sino a varios compañeros Pero Yo te conté La del Ascensor Que bajaba Y no había absolutamente nadie Y que después me enteré Que había sido una clínica Bueno La segunda parte sería De todo esto Es una noche En la cual yo Estaba haciendo La recorrida habitual Que hacemos El personal De seguridad Por el playón De estacionamiento ¿No? Y al hacer Un playón amplio Bueno Teníamos que hacer Control de vehículos Y demás Que llevaba un tiempo Lo que a mí me llamó La atención Es en ese sitio En el ventanal El segundo piso Que daba hacia la parte exterior Siempre en el mismo punto Y a la misma hora Y a la misma hora Que es a la hora Que siempre yo salía Desde la posición mía Se veían Una especie De De aves En En el ventanal Pero no eran Aves Pájaros Como Vemos habitualmente Yo De aves Muchos no entiendo Pero si tendría que decirte Se veían como si fueran cuervos Eran A veces dos A veces tres Pero La verdad Es que Nunca tuve El valor Para Verlo mucho más Por todas las cosas Que ya me habían pasado Pero el dato A destacar Es que Una noche Si me animé Digo Bueno Si están ahí Los cuervos Voy a A subir hasta el segundo piso Se van al ventanal Y demás Que cuando subí Me acerco al ventanal Y no había Absolutamente nada Es decir Se ve De abajo se veían Pero cuando te acercabas No había nada Buscando Y buscando Averiguando Llegué a la conclusión De que bueno Que Los cuervos Tienen mucho que ver Con el tema de Como que Como que Presagian Este Algo negativo Digamos Como que son Este Como que Auguran Una tragedia Una muerte O algo así Exactamente Están ligados Con el tema De De lo que haya pasado De De las energías Y demás Y En la misma zona A la misma altura Quiero decir De donde estaban Estos Pájaros Que yo veía Y que realmente No estaban ahí En la zona de abajo Estaba la zona del vestuario Que es donde se cambian Los operarios Digamos Donde llegan A hacer sus labores Cotidianas Y donde Bueno Este Se pone la ropa De trabajo Y salen Ahí se vieron Dos Reflejos De dos sombras Como si fueran Yo lo podría describir Como una madre Y un niño Digamos Del lado De adentro Porque aparte Es una zona La cual No No era muy Utilizada Salgo para eso Para Cambiarse Salir Y no tenía más Movimiento Durante el día Así que Relaciono Todo lo que ya sabía Del tema Este Ex clínica Clausturada Con Esta Este avistamiento De aves Fantasmas Digamos Porque eran Eso Es una buena Pregunta Para Para hacerle A las heras Sobre aves Fantasmas O aves Espectrales ¿No? Si Yo te digo Yo soy No soy muy Este Vivaraz En esto Digamos Aperigüelo Lo que pude Con las herramientas Que tenía a mano Pero Tengo entendido Que si Que Son Como si fueran Espejismos De De Los propios Las propias Entes Y las propias Malas Energías Por así decirlo Que hace que uno vea Determinado En este caso Determinada ave Que tiene relación Con Bueno Con la forma Que adopta Como un cuervo En este caso Gracias por contarlo Cris De nada Héctor Un saludo grande Hola Héctor ¿Cómo te va? Soy de Florencio Varela Me llamo Marco Y mi historia es esta Estamos jugando Con mi sobrino Estamos en lo que es Mi casa Era una noche de verano Era más o menos La 10 de la noche Estamos jugando la pelota En lo que es En el patio trasero Y una galería Conecta con el patio delantero Y jugando la pelota Se patea la pelota Y la pelota Pasa por la galería Y va al patio delantero Y yo giro Para ir a buscar la pelota Y veo una sombra Toda una sombra negra Una silueta En el perfil De mi casa Que me estaba mirando Y a todo esto Todo oscuro Porque con la galería No hay luz Y me estaba mirando Y oscilaba El brazo Y la mano Como saludándome A todo esto Yo me quedé medio atónito Porque no había nadie En mi casa Yo estaba con mi sobrino Mi sobrino tenía 8 años Y estaba mi mamá Que estaba adentro de mi casa Y a todo esto Me doy vuelta Le digo a mi sobrino Que se quede en el patio de atrás Y paso por la galería Para ver que era eso A todo esto Cuando ya giro Ya no lo veo más A la sombra esta Y voy para el patio de adelante Que es chiquito Dentro de todo Y no había nada Y mi puerta Queda hacia la vereda Es una reja Es un bochinche Para abrirla Que te das cuenta Cuando la abrís Y no se había escuchado En nada Y golpeo la puerta adelante Y sale mi mamá Y había cerrado Con mil trabas Laves la puerta La abrí Y le cuento lo que pasó Revisamos el patio Y no encontramos nada Lo que es la sombra No me dio miedo Generalmente dice Que cuando te apres Alguna entidad O algo por el estilo Siempre te da Algo Siempre Con los sentidos Percibimos Y da temor En esa ocasión No sentía temor Sentía como que era Algo amistoso Y no era una persona La forma de la silueta Que saludaba No era una persona Común y corriente Bueno Esa es mi historia Saludos ¿Cómo andas sector? Mirá Te habla Luis Villacrespo Te voy a dejar Esta anécdota Que no la viví yo O sea La vivió mi viejo La vivió De alguna forma Adelante mío Y es una forma Así como la confirmación De la vida Después de la muerte Bueno Sin más vueltas Te cuento Una noche Mi viejo Empieza a soñar Con mi abuelo Que está fallecido Desde el año 1979 Soñaba con él ¿Viste? Y en el sueño Ya llegando a la mañana Cuando estaba por despertar Vuelve a soñar con él Y siente que lo agarra Y es como que Lo tironea Como que lo quiere despertar Y le dice Dale caprichoso Despertate Que le decía Sí en vida Mi abuelo le decía Caprichoso A mi papá Dale caprichoso Despertate Que hay problemas En la casa de Mar del Plata Dale dale Que hay problemas En la casa de Mar del Plata La cuestión que agarró mi viejo Se despertó ese día La miró a mi vieja Y le dijo Mira Yo me voy para Mar del Plata Porque hay problemas Soñé con mi viejo Y el problema de la casa Y mi vieja Bueno no vamos Otro día No conocen Le dijo Mi papá Mira Vos ingresando Otro día En otro momento Yo me voy ya ¿Por qué? Porque soñé con mi viejo No pasó nunca en mi vida Me dice Que hay problemas En la casa de Mar del Plata Bueno Se van con mi hermana En el auto Mi viejo Mi vieja Y mi hermana Llegan a la casa de Mar del Plata En Puntamotes Cerca del bosque Y en la casa había un ocupa Que había salido justo Entonces Entraron Limpiaron todo Hay un desastre en la casa Cerraron todo Y nada Vos fijate Que no solo le fue a decir En sueños Lo que estaba pasando En la casa Sino que se lo dijo En el momento oportuno Para que ellos lleguen Y no haya nadie Dentro de la casa O sea Que lo ocupa Se dieron cuenta Que estaba ocupada la casa Porque había basura Bandejas con comida Se notaba que había Dentro de la casa Pelos en el baño O sea La casa siempre se deja impecable Cuando salíamos Chao Un saludo Y felicitaciones por la radio Genio Chao Hola Héctor Me llamo Zulma Quería contar mi experiencia Paranormal Una de las tantas Que he tenido A la edad de 11 años Comencé a sentir ruidos Pensaba que era mi papá Que entraba a la casa Nosotros ya estábamos Acostados Al otro día Le pregunto a mamá Que había sido Si papá había salido Me dijo No tu padre Estaba adentro Nada que ver Bueno De ahí en más Comencieron a suceder Los mismos Empecé a sentir Los mismos ruidos Como que alguien Entraba y sacudía Una capa Y yo en mi En mi mente Es como que lo veía Sabía que era Algo malo Y yo entraba Sacudía su capa Y yo entraba Como en un trance En un sueño En el que me veía Me veía Que estaba acostado Y bueno Ahí empezaba la tortura A ahogarme Me ahogaba Me ahogaba No me dejaba respirar Me tiraba de los pies Y había días Que estaba Los gritos Me despertaba gritando Tipo 3 de la mañana Los gritos Gritaba Sentada en la cama Y mi mamá Y mi mamá Venía Y me decía ¿Qué te pasa? No Que me estaba jugando Sentía que me envolvían En la sauna Y me ahogaban Otros días Sentía Veía Veía Como caras de brujos Que volaban Alrededor mío Y no podía respirar Siempre a los gritos Por la noche Ahí me llevaba Me tiraba de los pies Y me llevaba A lugares oscuros Y me paraba Yo estaba siempre En la luz Parada en la luz Y del otro lado Había oscuridad Un cuartito Con mucha oscuridad Yo no quería entrar Porque tenía miedo Después por ahí En una parada Arriba de todo En un edificio Y tirarme Tirarme Y el ahogo Y los gritos De que me estaban Ahorcando Ya por último Después de 2 o 3 años De esta tortura Todas las noches Me despertaba Cansada de pelear Porque quería Rezar Quería rezar El Padre Nuestro Y no me dejaba No había forma Era una cosa Que no podía Decía Padre Y ahí quedaba Jugada Me moría De miedo De ahogo Bueno Hasta que después De muchos años 3 años casi Me para Esto que yo sentía Que era malo Me para Frente a un portón De hierro Enorme Como de cementerio Una oscuridad Terrible en ese lado Pero el portón Se veía Y yo estaba Parada en la luz O había luz Y me decía Vení Pasa para este lado Y yo le decía No, no voy a pasar No voy a pasar Porque sos el diablo Ahí Cuando dije eso Y rechacé Empecé a rezar El Padre Nuestro Desde ese momento Dejó de aparecer Por muchos años Hasta que volvió Después de nuevo Y ahí sigue mi historia Gracias Héctor Esto es una Una de mis Tantas anécdotas Hola Héctor ¿Cómo estás? Bueno Esto es referido Al tema que se tomó ayer De los familiares O cosas que le encuentran Aún en sus casas Bueno Te comento Nosotros hace Un par de años Que estamos viviendo En Parque Chas Nos mudamos A la casa De los tíos De mi marido Y nos mudamos Y tuvimos que hacer Un montón de reformas Y nos quedamos sin plata Porque veníamos Anquilando Veníamos muy mal Económicamente Y El día anterior A que pasó Este hecho Estábamos saliendo A mi marido Pero no teníamos Para darle de comer A nuestros hijos Y Escuchábamos ruidos Desde que nos mudamos Arriba en la terraza Que es un cuarto Escuchábamos ruidos Escuchábamos ruidos Y ese día Que estuvimos hablando Eran terribles Sentía que gente Caminaba Que golpeaban El tío Y mi marido Usaba bastón Nada No fuimos a dormir No pasó nada Al otro día Claro Ese cuarto Se estaba cayendo Porque por lo menos Vamos a reparar Mi marido fue Empezó a arreglar Se estaba cayendo El techo Así que lo empezó a sacar Y cuando lo sacó Ahí donde se escuchaba El ruido O sea El cuarto de arriba Encontró Adentro de una madera Un sobre Todo envuelto Con papel de diario Y con plástico Y adentro había Un montón de dólares Y la foto De mi marido Con Los tíos Que vivían en esta casa Así que Creer en O reventar Pero no Estoy contra Para llegar En ese momento Que estábamos pasando Hubo un muy mal momento Con el grupo Y bueno La verdad Que nos cambió La vida Por si se ve Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al 11 2784 1073 Mariela Bienvenida Bienvenida ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien Bueno Te cuento mi historia Es cortita Que viajé a Paraguay Fui a un shopping Me compré una super cámara De fotos Y como todo Recién Que recién compras Querés usarlo Entonces estaba En la casa de una amiga Y saco una foto Cuando salieron Las panorámicas Viste que vos te parabas Y ibas girando la máquina Yo estaba sola Con la tele apagada Todo Normal Sola Voy a la casa De mi prima En moción Con la cámara Y le digo Uy estoy sacando fotos Sí, sí Le digo Saqué una panorámica Dentro de la casa De los chicos Le digo Mirá que buena Que está la foto Cuando va pasando Despacito la foto En el televisor Que estaba apagado Había la cara De un señor Y bueno Guay Ahí Después me Y encima tuve que Seguir durmiendo En esa casa Era la cara Del papá De los chicos Que hacía cuatro meses Que había muerto Dios Y salió el reflejo De esa cara En la tele Adentro de la foto Todo, ¿no? Adentro de la O sea En la tele Estaba la cara Del hombre Entonces cuando yo Veo la foto Digo ¿Cómo puede ser Que esté la cara De este hombre Si estaba la tele apagada? Claro Mi prima me dice A ver Me dice ¿Pero es del señor Ramón? Dice Y bueno Quedó ahí Los chicos nunca se enteraron La foto la tengo guardada Pero ellos nunca se enteraron Porque no Me daba cosa decirles Gracias por contarlo Pero bueno, eso fue mi estreno De la cámara Gracias Mariela No, gracias Un beso Chau, chau Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Gabriela Paso a contarte lo que me ocurrió Que fue muy triste, ¿no? Y me dejó pensando Era septiembre de 2020 Fuimos con mi esposo y mi hijo A un departamento Que estaba desocupado Nuestro Y fuimos a ver cómo estaba todo A sentarnos un rato En pandemia En el balcón Y bueno, a eso de la tardecita Cuando estaba oscureciendo Me dice mi marido Bueno, volvamos Estábamos a cinco cuadras de casa Y de repente Me agarró como una Un desasosiego Una incertidumbre Una duda Como algo feo Sentía, ¿no? Como una especie de depresión Y digo, no Dice, me quedo No me voy con ellos Me quedo un rato más Me quedo, me quedo Bueno Y al final Me convencieron de que vuelva Y volvimos juntos Antes de llegar a casa Pasé por una tienda de mascotas Donde hacía como diez días Había encargado En ese momento tenía tres gatos Había encorgado un collarcito Con el nombre de una gatita Que había adoptado Entonces Pero yo no recordaba eso Pensaba que todavía no estaba Preparado Y bueno, entro Pido una comida para los gatos Y viene la chica Y me dice Toma, acá está Resurrección Y me trae el collarcito Con el nombre de mi gata ¿Y por qué le puse resurrección? Porque bueno La había rescatado La había adoptado Estaba en el cementerio Abandonada Y justo cuando fui a A visitar la tumba de mi padre Bueno La segunda vez me la traje Bueno, el hecho es que Llegamos a casa Y entramos Y mi gato Amadío Mi gatito hermoso Gris de 5 años Siempre lo cuidábamos Prácticamente no salía Lo supervisábamos Vivía adentro Y bueno Salió Se cruzó Cuando entramos Y salió Corriendo Quise pararlo No pude Bueno, entré Me puse a cocinar Salí varias veces Para llamarlo No aparecía Tenía miedo Que hubiese cruzado la calle Y bueno En una de esas salidas En la última Subo las escaleras Porque tengo un jarencito Adelante Y lo veo tirado Muerto Abajo de una sillita En el Porsche Me imagino Que lo atropelló Un auto Bueno Además está decir Que él estaba bien Seguramente lo atropellaron Y subió como pudo Hasta el Porsche ¿No? Queriendo protegerse Y bueno Después de ese día Me puse a pensar Si en realidad Hay un destino Una predestinación Porque la verdad Era como que Todo me anunciaba Que algo iba a pasar Que algo malo iba a pasar Y no sabía que era Bueno Saludos para todos Muy bueno el programa Hasta pronto Cuídense Hola Héctor Soy Patricia De San José Entre Río Y no hace mucho Que te encontré En Youtube Escucho las grabaciones De la radio Por Youtube Cuando trabajo Bueno Mi historia es Hace Creo cuando tenía Como 25 26 años Salía con un chico Que ese chico Tuvo un accidente Y falleció Lo chocó un colectivo No voy a dar nombres Por las dudas Lo chocó un colectivo Bueno Falleció de la peor manera Este chico conmigo Era re tóxico O sea Me seguía para todos lados Me llamaba Me escribía Y bueno Llegó un momento Que terminó la relación Y la última noche Que yo lo vi Que estuve con él Fue Esas mismas noches Digamos A la madrugada Él tuvo El accidente ese Bueno Que no se sabe Si fue un accidente O lo hizo A propósito Bueno Cuestión que este chico Siempre fue re tóxico Conmigo Sí Pero bien Digamos No maltratador Nada Pero era muy Muy así Me seguía siempre Y entonces siempre Lo soñaba Lo pensaba Cosas así Porque él estaba Depresivo Pero bueno Yo cuando él falleció Yo medio que me sentí culpable Porque yo no No supe ayudarlo No supe que él estaba Depresivo No Y entonces siempre lo soñaba O lo veía O iba a los bailes Parecía que lo veía Entonces Una vez fui al cementerio Y le dije Che No me sigas más Déjame de molestar Ya está Andá con Dios Una cosa así Siempre le hablé Digamos Pasó el tiempo Yo vivía en Santa Fe Yo nací en Santa Fe Al tiempo yo me vine a vivir acá A San José Entre Río Y una noche lo sueño Lo sueño con la ropa de él Con la remera que tenía él Y lo vi feliz Así como que él venía Y yo estaba Supuestamente en el sueño Estaba en la casa Donde yo nací Allá de mi madre En Santa Fe Y él venía en un camión Y se baja Y me saluda Y estaba descalzo Con un short Con la remera Que supuestamente Esa noche falleció Que esa ropa Que yo lo vi esa noche Esa misma noche Que fue un 24 de diciembre Un 24 de diciembre A la mañana Digamos Imagínate que esa noche No hubo fiesta Para mí Y bueno Yo Como que golpean las manos Yo salgo al portón Lo veo Y él baja Y me saluda Hola ¿Cómo estás? Y yo feliz Hola ¿Volviste? ¿Cómo andás? Porque tanto tiempo Y él Hola Bien Y me da un abrazo Y así Me da un beso Y yo le digo Anda, anda Déjale el camión Así vení Tomamos unos mates Y bueno Bueno, bueno Dice Pero allá vengo Pero yo estoy re bien Dice Bien ¿Cómo andás vos? Bien, bien Me dice Yo cuando déjale el camión Así tomamos unos mates Le digo Bueno, bueno Me dice Y lo vi descalzo Así que sube el camión Y yo me quedé esperando Feliz así con él ¿Viste? Como que No sé cómo explicarte Es como que Claro, yo Cuando él murió Fue como que Nunca acepté Que él falleció Como que Yo siempre decía Algún momento lo voy a ver Va a aparecer Como que no caía Por más que lo haya ido Ver al cementerio Así, digamos A su tumba Hablarle Dejarle flores Y bueno Y lo vi así Feliz Contento Que él me abrazó Me besó Y me dijo Estoy bien Y bueno Yo le dije Anda, deja el camión Tomámonos mates Y después me despierto Y ahí me doy cuenta Viste Y salgo a la puerta Me despierto Me levanto Y salgo a la puerta A mirar Y yo digo Llego Ay no Era un sueño Era un sueño Y me levanté así Como feliz Como que él vino A saludarme A darme un abrazo A decirme que estaba bien Y bueno Así que es como que Después dije Ay no Si él no está más En este mundo Así que es como que Nada Como que yo creo Que él vino a despedirse De mí A decirme que estaba bien Y bueno Nunca hasta ahora La familia Nunca se lo conté Y cuando voy a Santa Fe Paso por la casa de ellos Pero nunca me animé Pero tal vez algún día Pase a decirle Que él Él en donde está Que está bien Que está feliz Como me lo dijo Estoy bien Estoy feliz Y nada Bueno esa es mi historia Héctor Un beso Sos un genio Y me encanta el programa Y te escucho Te escucho a las tardes Cuando trabajo Con el celular Y los auriculares Puesto Gracias Adiós Bueno Héctor Mi nombre es Andrea Soy un amigo En San Escaldán No sé si En qué momento Van a pasar este mensaje Por favor ¿Qué te cuento? Resulta que hace más o menos Aproximadamente dos semanas Dos semanas y media Ya más o menos Con un tío En la provincia Que era una persona Totalmente sana Sin ningún complejo Algún o nada Y de repente Le agarra una neumonía Bueno en fin Entró en terapia Pasó todo lo que pasó Y una noche antes De que él muera Yo durante el día De ese mismo día Venía Estuve en la casa De mi mamá No sé qué Y bueno Como son los chicos Tengo dos bebés Mi nena La más grande Se sacó Los gomones Que yo le digo Zapito Se sacó los gomones Y lo dejó tirado Pasó que bueno Busqué la mamadera Y no encontraba Bueno Busco de nuevo La mamadera Y la encuentro Arriba de los ladrillos Que están afuera De la casa de mi vieja Bueno pasó que Le digo mi mamá Bueno yo me voy Porque ya era de noche Y me llama mi mamá Al rato Y me dice que Mi tío estaba muy mal Que no sé qué Bueno Al otro día Como a las 9 De las 8 de la mañana Me comenta mi mamá Que esa madrugada Ellos cierran todo Lo único que puede Quedar afuera Son los perros Y la perra En especial La perra es súper mala La perra si ve algo tirado Un juguete O algo Lo rompe Lo destruye Y dijo que abrió La puerta de ella Para irse a trabajar O no sé Que salió a abrir Y encontró Los dos gormones Uno al lado del otro Pero bien pegadita En la puerta Uno al lado del otro Cuando yo revolví Todo Busqué todo No los pude encontrar Pasaron dos horas más Y mi tío falleció ¿Y qué vamos con eso? Como que nos quedó Un tema inconcluso Como que yo le digo A mi mamá Que eso fue como Que pasó Él a saludarnos Como que se despidió De esa forma De nosotros Porque es imposible Que haya entrado Alguien a dejar Esos gormones ahí Porque la perra Lo iba a morder Y lo iba a hacer Lo iba a romper mil pedazos Nada Héctor Esa es mi historia Y bueno Si tenés alguna respuesta Gracias Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hola Jimena ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo andas? Buenas noches Bienvenida Te escucho Escucho tu historia Mira Te voy a contar una historia Que me pasó Cuando era chica Tendría 10 años Hacía poco Habían dado En la tele La historia De las hermanas Que habían matado Al padre Esa que fue Muy famosa Acá en Argentina Y me había quedado Muy impresionada Con esa historia Y me pasaba Que estaba Muy obsesionada Con eso Pensando todo el tiempo Eran como Que habían hecho Que todo el satánico Habían matado al padre Y me pasó Que yo tendría 10 o 11 años Voy a buscar Abajo de la La cama Sin mirar Una Una pantufla Y siento Como que abajo De la cama Me revolean La pantufla Y me acuerdo Que no se lo conté A nadie Ni nada Quedé muy impresionada Y esos días Estuve como mucho Pensando Y abrí Estaba Haciendo la tarea Abrí el diccionario Sin mirar En Habiendo Así Buscando palabras Y me sale La palabra De la demonidad Y me acuerdo Me agarró Mucho miedo Cerré todo Estuve adelante De mis abuelos Y me quedé Re impresionada Con esto Y nada Fue algo que me marcó Mucho de chica Y después como que No quería pensar En todas esas cosas Porque tenía como que Malas pensadas Malas atraídas Y al final No sé Qué pasó Que eso Eso abajo de la cama Que me tiró eso Es mi imaginación Siendo chica Pero la verdad Es que quedé muy impresionada Con esa historia Y Hace poco Vi que Que fue Cuando Contaste las historias Retro Sí Yo vi que era Esa una de las historias Y No puedo creer Me remarcó Esa historia mal Y bueno Eso Nunca se lo corría nadie Creo que ahora Lo estoy pensando Y Haciendo memoria De una de las cosas Así bastante Que me encantaron Fue una de las cosas Es que ahora Nunca supe Qué fue lo que Lo que pasó con eso Pero sí Fue bastante fuerte Gracias por contarlo Jimena De nada Un beso Besito Hola chicos Buenas noches Bueno yo les quería contar Que hace siete años Nos mudamos a la Casa de mi abuela Para poder cuidar De ella Yo dormía Frente a la habitación De ella Por un pasillo largo Y mi hermano Dormía en la habitación Del fondo Todas las puertas Habían para el lado Del pasillo Mi abuela Dormía todas las noches Con la puerta De su habitación Cerrada Mi hermano también Y yo dormía Con la puerta De mi habitación Medio entreabierta Por si ella me llamaba Bueno una noche Yo veía Se veía pasar Una sombra Por el reflejo Que daba contra la pared De la puerta De la luz de la puerta Porque quedaba una luz Del pasillo prendida Y veía una sombra Que venía Pero pensaba Que era mi hermano Que estaba yendo A la cocina O al comedor A buscar algo O a comer algo Era adolescente Y es como todo adolescente Bueno no La cuestión que me levanto En un momento Para preguntarle Si estaba bien Si se sentía bien Si necesitaba algo Y cuando voy a la cocina Que era la última vez Que vi pasar el reflejo Sobre la pared No había nadie Mi hermano estaba durmiendo Mi abuela estaba durmiendo Con la puerta cerrada Ella tiene Estancia en silla de ruedas Y no podía caminar Así que era imposible Que no la escuche Y desde esa vez Se escucharon un par de ruidos Se siente como Un peso medio raro Y la verdad Que me da un poco de miedo Pero es algo que ya Más o menos Todos nos acostumbramos Bueno chicos Muy buena la radio Un beso Flor de Escobar Buenas noches Héctor equipo Bueno Mi historia Se trata Hace dos años No antes de la pandemia Me fui a Formosa Y tuve problemas Con la adicción Y me tuve que ir para allá Para recuperarme Y dar el llamado Señor de la noche El pompero Y yo estaba en la casa Unos parientes Ahí Comimos un asado Un cumpleaños Unas cervezas De repente me mandan Al patio A buscar más cervezas Era una casa grande Pasaba por el garage Cocino al comedor Y iba al fondo Y entro y saco las cervezas Y viste cuando uno siente Alguien que tiene atrás Que te está mirando Agarro la cerveza Me doy vuelta Y veo la figura Calcularlo Unos 60 centímetros Los brazos Lo llevaban por el piso Unos ojos Parecía sapo Así Tipo amarillos Y los dientes Así Todo negro Todo peludo Ahí salí corriendo Después de eso Nos fuimos a trabajar A un pueblito Todo tatané Hacer una obra Una quinta Monte De ahí nos volvió loco Piedras Abría la puerta Nos aparecían los cigarrillos Nos trataban las cosas Nunca tuve tanto miedo Y en Formosa Ya es muy respetado Es más conocido Como se puede decir La palabra Es a pompero Lo dicen El señor de la noche No, se ve terrible Casi me volví loco Guadísimo el programa Gracias Y por teléfono Siana Se suma en vivo Hola Siana ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien Bienvenida una vez más ¿Cómo estás vos? Gracias Todo bien Por suerte Sos una persona A la que Los fenómenos paranormales Primero Entiendo Por lo que vengo conociendo De las historias Que nos contás Que no te asustan Y que son algo Como Este Natural Para vos ¿O no? Así es Es algo Con lo que convivo Ya de Hace varios años De mi vida A partir de Mis 12 años Más o menos Así que es como Que A veces Siento que No lo tendría Que naturalizar Tanto Pero a veces Es inevitable Porque forma parte De mi vida ¿Por qué Este El punto Es los 12 años Tus 12 años Porque ahí Empezó todo Ahí me empecé A dar cuenta Que O sea O a prestar atención Quizás De las cosas Que pasaban Y ahora En este último Tiempo Te pasó Algo más Sí Pero hoy Quería contar Algo Que empezó A pasar Con mi nena A ver Ámbar Desde que Tiene dos años Más o menos Que se largó Hablar Un día Empezó a decir El señor Gris El señor Gris Y se reía El señor Gris Se reía Solo en la cuna Y hablaba Del señor Gris O sea Hablaba Se lo entendía Y clarito Decía el señor Gris Entonces Un día Le digo Hija El señor Gris ¿Qué es el señor Gris? Y me decía El señor Gris Y señalaba Así como A alguien ¿A qué lugar Señalaba? Para arriba Digamos Claro Como que Había alguien Parado Como al frente De su cuna Entonces me señalaba Los pies En la cuna O sea Imagínate La cuna Con la cajonera Y como que La persona Estaba ahí Y Era como En cualquier momento Del día A veces Capaz que No íbamos A bañar Y yo me decía Ay mira El señor Gris Como si Ese ser Estuviera por Distintos lugares De la casa Claro Así es Y bueno Yo no podía Percibir nada Ni sabía A qué se podía Referir con El señor Gris El tema Fue que Una noche Me junté Con unas amigas Acá en casa Y ambas Bien así Como A decirnos El señor Gris Está en la pieza Mamá Uy Dios Imagínate Que mis amigas Casi se infartan Porque O sea La vieron a ella Así como Preocupada Porque como Había pasado algo Y nada Mis amigas Entraron en shock Y como No Si en acá Yo no vengo Más a tu casa Siempre pasan Cosas raras Y la verdad Que se asustaron Muchísimo Y yo Bueno Quería tratar De Bajar un poco Todo ese estrés Que tenían Porque como Ambar Era chiquita Como que yo No lo veía Algo malo Claro Pero era extraño O sea Pero yo tampoco Quería asustarla Porque O sea No nos podemos Ir de la casa Claro Claro Entonces bueno Mis amigas Se quedaron Atrincheradas En la cocina Hasta que Bueno Hasta que llegaron Mis papás Y se sintieron Como más seguras Pero De esa vez Como que Ya después Hubo un tiempo Que no Habló más De esa persona Que tampoco Supe nunca bien Quién era El señor Gris Porque como Ella recién Estaba hablando No sabía Cómo Tampoco Preguntarle bien Quién era Y hace Bueno Cuando empezó Más o menos La cuarentena Estábamos Cenando Y como que Ella miraba Al pasillo Del comedor Y mi papá Le dice ¿Qué pasa? ¿Qué viste? Dice Es que yo veo Gente acá En la casa Pero yo no le digo Nada porque Ustedes no me van A dar bolilla Uy Dios Y nos quedamos Todos mirándonos Porque fue como Y bueno No quisimos Hablar más nada Porque tampoco Queremos asustarla Ni que Ni que le agarre Miedo Estar en la casa Porque ahora Nosotros En la situación Que estamos pasando En Comodoro Hay momentos Que directamente No podemos salir Entonces como Que está complicado Eso también De poder salir Y despejarnos Y hace una semana Más o menos Pasa de mi pieza Al baño Corriendo Y me dice Ay mamá Acabo de ver Alguien en la casa En la pieza De los abuelos Uy Dios Y yo le digo ¿Cómo que ves a alguien? Sí mamá A los pies de la cama Cerca de la ventana Que es como que Hay una figura negra Parada en diagonal A la cama de mis papás Que cuando uno pasa Yo a veces Pensé que Es como Que uno pasa De refilón Y quiere ver algo Y la cosa esa No está O sea Pero ella También lo vio Y yo le dije No mami Era la sombra De la ropa Y como que traté De encarnarla Pero ella me dijo No mamá Estaba ahí Dios Y yo también Lo vi Así que A veces Eso me preocupa Un poco Porque no sé Bien todavía Cómo Poder tratarlo Con ella Claro Y sé que Muchas veces Quizás Percibe O ve algo Y le da También un poco De miedo Decirnos a nosotros Yo trato De escucharla Y no minimizar Tampoco lo que pasa Pero sí Tratar de darle Un poco más De tranquilidad Y que se sienta Segura Gracias por compartir La historia Siana Bueno Héctor Si me dejas Mandarle un saludo A los chicos A Fede A Rodrigo A Lady A Flor Que la súper Adoro Y a Josué Bueno Un saludo Para todos ellos Y un aplauso También para todos ellos Y para vos Un beso Siana Un beso Héctor Chau chau Que tal Héctor Como andas Buenas noches Paranormales Escuché muchas veces Acerca de La parálisis De sueño A mi me Ocurre Una o dos veces Por mes Más o menos Y casi siempre veo La misma sombra Del hombre Del sombrero Yo respeto A todas Las religiones Al que reza Para salir De eso Yo les cuento Lo que hago En esa situación El truco es Sacar la mente De esa situación O sea Cerrar los ojos Relajarse Tratar de respirar Profundo Y pensar En algo bueno Para nosotros En algo positivo En nuestra vida Por supuesto Hay quienes rezan Un mantra Una oración Por supuesto Todo está bueno Al que les sirva Está bárbaro No vale la pena Luchar contra eso Porque no hay Forma de zafar De eso Es cuestión De relajarse Y poner positiva La mente En ese momento En esos segundos Después se va Yo los tres O cuatro primeras veces Que me pasó Traspiré Lloré Me dolía la garganta De gritar Y no salirme El sonido Pero Con el tiempo Me di cuenta De que La solución Era esa Bueno Ese es mi comentario Buenas noches A todos Una buena noche Domingo de elecciones No me interesa Estoy con la paranormal Vamos todavía Hola Héctor Quisiera contarte algo Algo muy feo Muy crudo Que me pasó a mí Y mucho Me gusta hablar del tema Porque Cuando te pasan estas cosas Viste Se te hace la piel de gallina Y No sé qué pensar ¿No es cierto? Sé que existe Existe Y Una vez yo Cuando había tenido un accidente Estaba muy mal Muy mal anímicamente También Viste Por la Por todo lo que me venía pasando ¿No es cierto? Del accidente que había tenido Tuve mucho tiempo en coma Y Un día Le digo a mi mamá Estaba mal Viste No sé por qué estaba mal Y le digo a mi vieja Le digo Yo le iba a pedir al diablo Que me muera Que me lleve Que se yo Estaba malo Viste Malo malo así Y bueno Yo dormía aparte En una piecita atrás De mi casa En donde vivía Yo en Corrientes Y Vos sabés que Sin pensarlo Y sin saber Al otro Ese día Era un 5 de junio Al otro día Era 6 del 6 Del 96 Era el día Anticristo ¿No es cierto? Vos sabés que yo A las 12 de la noche Escuché En mi puerta Y me acordé De lo que había dicho Y dije Y me acordé De la fecha Se me vino todo en la mente Ese mismo momento Y Y no tuve otra cosa Que ponerme a rezar Y me pasó Es algo muy feo Muy Viste Como que se te hace La piel de gallina Así cuando lo contás Y Bueno Eso fue No sé si paranormal O qué Pero Quien me vino a buscar Ese día Yo no contesté Y bueno No llamó más O sea Esperaba que golpeé De nuevo Y no No golpearon más Fue tan feo Tan feo Y como yo dormía solo En la pieza atrás Vivía en la piecita Solo atrás Y no No me dan Así que Bueno Eso quería contarte Héctor Te mando un abrazo Grande Siempre escuché Tu radio Tu programa Muy bueno Programa Muy bueno Y paso Mandar un saludo A Ricardo Romero Que trabaja en el hospital Posada Un amigo Un hermano Querido Un abrazo Un abrazo Para vos también Nos vemos Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Giselle De Tigre Te escucho desde Bueno Desde siempre Te escuché también Me van a bueno Eso que vos contabas De las energías De que se rompen cosas A veces cuando uno está Teniendo una discusión Es cierto Con mi ex Recién empezábamos a salir O sea Ya estábamos viendo juntos Pero hacía poco que salíamos Y bueno Me llama el novio Con el que había cortado Antes de estar con él Empezamos a discutir Porque él no quería Que me llame más Qué sé yo Y él agarra un vaso Para alabarlo De la bronca que tenía Le estalló en la mano Le estalló el vaso en la mano Él lo agarró Y ni siquiera lo apretó Y le estalló en la mano Y varias veces Le pasó así A él Que ha estado enojado Y ha agarrado vasos O platos Y le han estallado en la mano O sea Que yo creo también En eso De las energías De las energías Que uno mismo genera Como estas pueden intervenir En todas las cuestiones De nuestra vida ¿No? Y no significa necesariamente Que haya un espíritu O algo de eso Una historia Atrás de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal Llegó el momento Llegó el momento Sofía el volumen Acomódate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi relata La historia central de La noche paranormal Esta es la historia real La casa de la palmera Esta es la tenebrosa leyenda De una familia Del barrio de Balvanera Que vivió a escasos metros Del Congreso Nacional La tenebrosa historia Comienza a fines del siglo pasado Donde en Buenos Aires Había una viuda llamada Catalina Espinosa de Galcerán Su esposo El doctor Galcerán Era un médico muy reconocido En la ciudad Murió durante la fiebre amarilla De 1871 Mientras ayudaba A los enfermos La viuda compró la casa Le gustó el estilo De petit hotel francés Que para aquella época Era algo inusual Y sin dudarlo La adquirió Su interés principal Era el de tener Una casa grande Porque tenía seis hijos Cinco varones Y una mujer Catalina Era una mujer millonaria Que contaba con fortunas Heredadas de sus padres Y también Con la fortuna De su difunto esposo Que además Le había dejado Una considerable pensión Por sus heroicos actos Durante la fiebre amarilla Sus hijos No pasaron necesidades Por ello Pudieron dedicarse A sus estudios Sin tener que trabajar Todos terminaron Su carrera profesional Había un médico Un ingeniero Un abogado Un escribano Y un arquitecto También estaba La única mujer Cuyo nombre Era Elisa Ella era muy religiosa A tal punto Que iba a misa Todos los días Y además A un taller de biblia Que se daba En la parroquia De Nuestra Señora De Balvanera A escasas cuadras De su casa Además Ella era una persona Muy aplicada Estudiosa Y muy trabajadora Allá por el año 1909 Terminó su carrera De taquígrafa Cuentan que cuando llegó A la puerta de su casa Elisa Antes de ingresar Giró su cabeza Y fijó su mirada En un palacio Inaugurado Hacía solo tres años A cien metros De su propiedad Era el Congreso Nacional Sin dudarlo Se dirigió allí Para solicitar trabajo La Providencia Hizo que justo Estuvieran buscando Taquígrafas Para cubrir vacantes Y por ser una chica Muy tenaz Le dieron el trabajo Elisa cuando ingresó A la casa de la palmera No solo anunció Que se recibía Sino que al día siguiente Empezaba a trabajar En el Senado De la Nación Catalina La madre Estaba muy orgullosa De ella Sentía que la había Educado muy bien Era religiosa Practicante Estudiosa Y además Trabajadora No sentía No sentía lo mismo No sentía lo mismo Por sus hijos varones Si bien ellos Tenían un título Universitario Nunca les había Interesado trabajar Los cinco varones Galcerán Siendo mayores De edad Recibieron su parte De la herencia Del padre La parte de cada uno Era una considerable Fortuna Que les permitiría Vivir holgadamente Sin trabajar A Elisa Le molestaba mucho Que ellos no trabajaran No por el dinero Sino por la dignidad De su papá Sin embargo No era eso Lo que más la irritaba La vida libertina De sus hermanos Iba en contra De sus propias creencias Y de lo que su madre Siempre trató De inculcar Además de no ir a misa Como pregonaba La progenitora Algunos Se consideraban ateos Elisa No podía tolerarlo Ya anciana La muerte Le llegó a la pobre Catalina Pocos años después Del centenario De la república Habían quedado Los hermanos Sin su madre Ninguno de los varones Tenía intención De dejar la vivienda No querían tener Que hacerse cargo Solo de otra casa Fue Elisa Como única mujer La que se encargaba De las tareas domésticas Y también De las administrativas Del hogar Distribuyendo su tiempo Con el trabajo En el senado Los hermanos Siempre traían Mujeres de vida fácil A la casa Y a veces Hacían fiestas Que terminaban A altas horas De la madrugada Elisa Se encerraba En su habitación Durante las noches Rezando E implorando A Dios Que sus hermanos Cambiaran Además de mujeriedos Eran deportistas Por ello Siempre Elisa Tenía que preocuparse Por el servicio doméstico Hasta incluso Ella Les lavaba La ropa Los hermanos Galcerán Amaban mucho A su madre A tal punto Que luego De que ella falleciera Decidieron Clausurar Su cuarto Y dejarlo como estaba Sin tocar Absolutamente Nada Como una suerte De museo Pero sin visitantes Años después De la muerte De Catalina Una serie De hechos Comenzó A desencadenarse Y afectaría A los habitantes De la casa De la palmera Un día Uno de los hermanos Galcerán Reció repentinamente Mientras desarrollaba Un partido de tenis Con sus amigos La causa Un infarto Que provocó La muerte súbita Luego del entierro Y al llegar La noche Los otros hermanos Se encontraban En el living principal De la casa Descansando De un día Exhausto Por las visitas De pesar Que habían recibido Durante todo el día La hermana De ellos Habló Y dijo Que así como Se había clausurado El cuarto De la madre Para preservar Su memoria Se hiciera lo mismo Con el cuarto De su hermano Ellos Tristes Y acongojados Por la repentina Partida De un querido Miembro De la familia Asintieron Con su cabeza Lo único Que llamaba La atención Es que Elisa No manifestaba Ni el más mínimo Sentimiento De dolor Así fue Al cerrar La puerta Del cuarto De su hermano Para siempre Se dirigió A su aposento Para meterse En la cama A dormir Al día siguiente Tenía que trabajar Como si fuera Un día cualquiera Meses después Otro hecho Iba Enlutar A la familia Otro De los hermanos De Elisa Estaba disfrutando De un día De sol En el club De yates Argentino Con una amiga Luego De unos tragos En el bar Estando totalmente Ebrio Se dirigía A su velero Para salir A pasear Por el río Mientras subía A la embarcación Tropezó Y cayó Al agua La mala suerte Hizo que en la caída Llevara consigo Una soga De amarre Esta lo enredó Y murió Ahorcado La misma escena Se había repetido Salutaciones De condolencias Y Elisa Cerrando la puerta Del cuarto Definitivamente Sus otros hermanos Seguían Acongojados Y Elisa Continuaba Con su ritual Al año siguiente Otro de sus Hermanos Murió En un accidente Automovilístico En el choque Salió volando Rompiendo El parabrisas Y su cabeza Estalló Contra el asfalto Quedó Irreconocible Elisa Seguía Clausurando Cuartos De la casa De la palmera Tiempo después El libertinaje Seguía Con sus dos Hermanos vivos Y Elisa Ya sentía Odio Y rencor Por la forma De vida Que ellos Llevaban Sin embargo Todos querían A la casa Y nadie Se quería ir Eso Los obligaba A convivir En el mismo Espacio Uno Uno de sus hermanos Salió Atravesó El estómago De Galcerán Provocando Su muerte Inmediatamente El único hermano varón Que quedaba vivo Era el médico Quien por las noches Tenía una aventura Con una de las mucamas De la casa Los cuartos De la sirvienta Quedaban en la planta baja Detrás de la cocina Cada una de ellas Tenía su propia habitación Si bien eran pequeñas Les daba Cierta privacidad Por las noches Cuando todos dormían Él Acostumbraba a bajar Para ir a la habitación De ella A tener noches De pasión Elisa Se daba cuenta De ello Y despertaba más Su ira Pero tenía que guardársela Porque él Era un hombre mayor Y no podía impedirlo La noche posterior Al entierro En un clima frío De invierno Hubo una fuerte discusión Entre su hermano Sobreviviente Y Elisa El médico Le recriminó Su frialdad Y hasta le sugirió Que sospechaba Que ella Tenía algo que ver Con las muertes De sus hermanos Elisa Primero se quedó callada Y después Gritó de tal manera Que todo el barrio Atestigua Haberla escuchado Elisa Le habría dicho Que era una ridiculez Pensar que ella Tenía que ver Con las muertes Le recriminó Que se hubieran Alejado de Dios Y que si murieron Eran porque se lo merecían Para rendir cuentas Ante el señor Su hermano No podía creer Lo que escuchaba Le dijo Que era una mala hermana Que la friedad Que tenía La hacía mala persona Y que por ello Siempre Estuvo Y siempre Estaría sola Que nunca Un hombre Se iba a fijar En una persona Así Al decir esto El hombre subió A la habitación Y con un fuerte portazo Se encerró A la mañana siguiente Elisa ingresó A la comisaría Del barrio Para denunciar Que su hermano Yacía muerto Junto a la mucama En la habitación De la empleada Luego de la denuncia La policía llegó A la casa De la palmera E ingresó A la habitación Allí se encontraban Galcerán y la mucama Muertos sobre la cama Desnudos Lo que llamó La atención De los investigadores Es que encontraron Un bracero En la habitación Si bien aquella noche Hacía frío Y en aquella época Era común Calentar los ambientes Con braceros Dormir con uno de ellos En el cuarto cerrado Era peligroso Porque cortaba el oxígeno Y asfixiaba A quienes estaban En la habitación Esto Galcerán Lo debía haber sabido Porque era médico Las sospechas Recayeron sobre Elisa Cuando las empleadas Contaron los gritos Que escucharon La noche anterior La policía No encontró Ninguna prueba Que se indicara Directamente A la única sobreviviente Por eso La investigación Se archivó Elisa echó A las empleadas Que la habían denunciado Y empezó A vivir sola Los vecinos Del barrio Los más viejos Cuentan que Las empleadas Murieron todas En circunstancias Extrañas En los años En que ella Vivió sola En la casa De la palmera No se oía Nada Si bien Tuvo una vida De ostracismo En el barrio Nunca vieron Algo sospechoso De ella De hecho Cuando se relacionaba Con los demás Era muy amable Han pasado 40 años De la muerte De su último hermano Elisa Elisa Todos los días De su vida Iba a las misas En la parroquia De nuestra señora De Balvanera Si un día Faltaba La llamaban Por teléfono Y ella confirmaba Que estaba enferma Se reponía Y recuperaba Las misas perdidas Yendo más De una vez al día Llegó el momento En el que un día No asistió A la misa Y tampoco Atendió el teléfono El párroco Decidió ingresar A la casa Con un médico Para constatar Que estuviera bien Al ingresar A la casa El cuadro Era espeluznante Todo estaba oscuro Y no funcionaban Las luces Luego de llamarla Observaron la puerta Que iba al sótano Abierta Y se dirigieron allí Un tragaluz Iluminaba el lugar El sótano Estaba amoblado Como una habitación Y en la cama Yacía Elisa Muerta Su corazón Había dejado de latir La policía Se dirigió al lugar Y luego de sacar El cuerpo de Elisa Observaron que en el sótano Estaban todos Los muebles De la mujer Su cama Su mesa de luz Su rosario Su biblia Su espejo Mesa Pupitre Para arrodillarse Y rezar Evidentemente Había armado Su habitación allí Luego decidieron subir Y se encontraron Con escaleras Que estaban llenas De polvo Y telarañas De los cuartos Clausurados Salía olor A pestilencia Y ratas Las habitaciones De la madre De polvo En las escaleras Y en los pisos superiores Era de un considerable grosor Y no había huellas A esto se sumaba El olor Y las ratas muertas Que había en el lugar Los investigadores Concluyeron que Elisa No había subido Por muchos años A los pisos superiores Algunos dicen Que luego de clausurar La habitación De su último hermano Elisa Decidió trasladar Los muebles De su habitación Al sótano Y vivir allí Desde ese día Nunca más subió A la planta alta De hecho Su vida se pasaba En el trabajo La parroquia Y el sótano Por muchos años La casa estuvo cerrada Luego Funcionó una escuela Y al día de hoy Funciona un instituto La leyenda cuenta Que las habitaciones De la casa Tenían una maldición Que mataban O dejaban postrados A quienes vivían allí Incluso en estos años Muchos transeúntes Al pasar por la puerta De la casa De la palmera Escuchan susurros Que dicen Entra a la casa Entra a la casa Es más Testigos que estuvieron dentro Aseguran haber visto A Elisa y a sus padres Juntos En el hall de entrada Sentados en los antiguos sillones Tomando el té La casa de la palmera existe Las casas tienen memoria Y algunas casas También Tienen vida propia Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Vuelve ella que está en Quito, Ecuador En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Historias Paranormales Internacionales Es María José Roballo Y está en vivo con nosotros Héctor Héctor Esta es una historia De un portal Interdimensional Que tuve la suerte De conocer Pero no me pude acercar Y no recuerdo si alguna vez Te pregunté esto Pero si tú pudieras viajar Por otras dimensiones O por otro tiempo ¿A dónde te gustaría ir? Sí, la verdad que soy curioso Iría para adelante Para el futuro ¿Quieres ver cómo es el mundo? ¿Pero cuántos años más adelante? Cien años Ponele Me gustaría ver A ver qué onda Cien años más A ver cómo está todo Bueno, o sea Hay gente que no le gustaría saber Hay gente que es melancólica Y que iría para atrás Yo para atrás no Ya está Lo que pasa es que para adelante Igual da lo mismo No conocerías a nadie Ni podría saber nada De tu futuro Sí, pero no sabes Porque tal vez aparece ahí Un descendiente tuyo Uno no va a estar Después de cien años ¿No? Pero ¿Quién te dice? ¿Ves a alguien Que tiene que ver con vos también? Lo que pasa es que Según estas teorías O sea, puedes elegir una época Pero no exactamente un lugar Puede ser que aparezcas En cien años en China Claro, claro, claro Yo me animaría igual Pero bueno Prefiero ir para adelante Ah, muy bien Excelente Bueno, esta No es una historia En realidad Quiero contarles Acerca de este portal Interdimensional Como sabemos Hay un montón de estos No solamente uno Y hay muchas historias Que cuentan Acerca de personas Que han podido Atravesar estos portales Y en este caso Estamos hablando De la puerta Interdimensional El canal de Aramu Muro ¿Has escuchado alguna vez Esta puerta? No, la primera vez Que lo escucho Bueno Cuando hace algunos años Ya me fui a Perú Pasé por ella Y algo les había comentado Pero ahora quiero que la conozcan Un poco más Esta puerta Es una puerta Interdimensional Interdimensional Que se encuentra En la frontera De Perú Con Bolivia Bien Bueno Se dice que Este portal En realidad Es una puerta Que les va a llamar Muchísimo la atención Si la empiezan a buscar Porque es un portal De piedra Que se encuentra Precisamente En un bosque De piedra Se lo llama Bosque de piedra Por la forma En que tienen Las rocas Que están alrededor Y se dice Que hace muchos años Los sacerdotes Incas Se transportaban A diferentes lugares Del imperio Inca Y del mundo entero A través de ella De hecho El nombre De Amaru Muru Significa En los distintos idiomas Desde Ciudad De los Espíritus Hasta la Puerta De los Dioses Como les dije Se encuentra Más o menos A 35 kilómetros De la ciudad De Puno Que es la última ciudad Que colinda Con Bolivia Y desde ahí Si ustedes toman Cualquier vehículo Los puede dejar En ese lugar Y pueden ir Directamente Hasta ese portal Interdimensional Pero no es Precisamente Una puerta Sino extrañamente Es como Una especie De rectángulo Que se asemejaría A una puerta De madera Pero tallado Sobre una roca Tiene 7 metros De alto Y está tallado En una roca Súper dura Lo cual hace Que sea muy difícil Que hace Muchos años Alguien haya tenido Esa tecnología Para poder Tallarla Bueno Se dice Que por este lugar Algunos sacerdotes Podían pasar A través de ella E irse a un túnel Interdimensional De hecho De hecho Se habla También Que un padre Precisamente Un sacerdote Llamado Aramu Muro Es quien Tenía Un sol De 7 rayos Y que Este sol Era una especie De llave Que lo podía Poner ahí En esta puerta Interdimensional Para poder Pasar Hacia el otro Lado La leyenda Dice que Esta puerta Se abre Solo para Aquellas personas Que están Espiritualmente Listas Para conectarse Con el espíritu Del lago Titicaca Pero como Ya hemos conversado Otras veces El lago Titicaca Es un lugar De muchos Muchos Misterios Y esta puerta Claro Está en uno De los costados De este lago Y cuentan También Que no hace Tantos años Héctor Un grupo De músicos Que estaban Celebrando Un solsticio Al frente De esta puerta Desaparecieron Misteriosamente Y las pocas Personas Que la pudieron Ver abierta Dicen que Hay un túnel Que es como Una especie De túnel Interestelar Como si pudieras Pasar Al espacio Si se pueden Imaginar Como un túnel Al espacio Que te lleva A otras Dimensiones Han hecho Excavaciones Atrás De esta especie De puerta Y efectivamente Encontraron Un túnel Pero un túnel Bajo la tierra Se dice Que hace Muchos años Este túnel Unía El lago Titicaca Con lo que Sería Machu Picchu O el reino De los Incas En el Cusco Pero No han podido Recorrerlo Como para saber Si llega Hasta ese lugar Pero también Es extraño Saber Quien lo pudo Haber construido Y como es posible Que haya un túnel Que vaya Exactamente Debajo De este lago Así que Hay muchas Historias Interesantes Que rodean Esta puerta Pero ustedes La pueden conocer Porque está Relativamente cerca Y es un lugar Bastante mágico Donde lo único Que te aseguran Es que si tu espíritu Está preparado Vas a poder Pasar al otro lado Pero nadie Te asegura Que puedas Regresar Dios mío María José Ruballo En vivo con nosotros Un abrazo Hector Igual para ti Que estén muy bien Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Me llamo Leonardo Soy de Virrey del Pino Este Durante mi vida Este Pasé muchas Situaciones Paranormales Pero una La que Más destaco En esta Es En un tiempo Ponele Hace como Dos años Más o menos Cuando recién Empezaba a salir Con mi novia Fuimos a casa Tipo Cinco La tarde Por ahí Dejamos el teléfono Ya cargando Arriba de la mesita Luz Y nos fuimos Tipo nueve de la noche Volvimos Y el celular Estaba tirado En el piso Dado vuelta Boca abajo Lo levantó Bien Cuando se fijó Cuando lo desbloqueó Tenía Mandado una foto Una foto En negro A un A una persona En particular Lo más Que más me asombró Que me dejó Más en shock Es que La foto Se sacó A las siete De la tarde O sea Yo me fui A las cinco A las nueve Volví A las siete De la tarde Se sacó Una foto En negro Así como Que sin verse Nada Pero se habían Mandado A una persona En particular Ahora lo cuento Y me agarra El piel de gallina Hola Radio Paranormal Buenas noches Mi nombre es Marina Yo quería contar Mi historia Un día Estábamos con mi hermana Estábamos tomando mate Y las dos afuera En mi casa A mi hermana Le habían regalado Unas flores Un ramo de flores Que se lo había regalado Mi hermana Mi hermana Que vive A una cuadra Del cementerio Cuestión que Cae mi hermana Con las flores Estábamos tomando mate Tranquilo Y sentimos Que algo se cayó Y las dos nos miramos Cuando fuimos adentro Vimos que se había caído El vaso Donde estaban las flores O sea Se había caído las flores Y el vaso Y bueno Nada La volvió a cargar La puso Bien apoyada Contra dos cosas Cosas que no había forma De que se caiga La puso A mitad del mármol De la cocina O sea Estaba a unos 50 centímetros De la bacha Donde se lavaban los platos Nos fuimos afuera Nos sentábamos Seguimos tomando mate Y Escuchamos un ruido Pero un ruido Más fuerte Y era el vaso Que estaba Tirado En la bacha Donde se lavan Los platos Y el ramo De flores Tirado en el piso Hola chicos Soy Laura Andrea De Jujuy Bueno ahora estoy En partido de la boca Cerca de la cancha Bueno hace poquito Estaba cuidando Una paciente Un 7 de octubre Más o menos Bueno eran 11 de la mañana Estaba lavando ropa El lavarropa Y de pronto Se desagotó Me pareció raro Volví a encenderlo Y a llenarlo otra vez Y estuvo andando La barropa Como si nada Hubiera pasado Bueno Saqué la basura Entré Cerré todo Con llave Pasador Y la traba Con la cadenita Me fui a dormir La siesta Me fijé que A la paciente No le falte nada Me dormí la siesta 10 minutos profundo Pero adivinen que Una patada Abrió la puerta De mi departamento Una patada La abrió Me asusté Me levanté Y no entendía nada Estaba la puerta abierta ¿Alguien me puede explicar? Bueno Al otro día 8 de octubre Esta paciente fallece ¿Me entienden? Y ese día Había un viento Un viento Y la puerta No se abría Hola Héctor Bueno Te cuento Todo empieza así En 2012 Cuando tenía 5 años Estaba con mi hermana Y me fui a la parte De la entrada De la casa A prender la luz Porque estaba todo Muy oscuro Y veo una chica En el rincón Yo soy la chica Que cuento La chica del rincón Y De unos 12 años De piel pálida Ya saben Y después tuve La parálisis De los cerebros Que Bueno Salían del ventilador Y eso Después Al año Que no lo pude contar Escuché Caminar bípedo De un caballo Pero yo creo Que era el diablo Se dirigía Desde el comedor A la pieza De mi mamá Los pasos Eran muy fuertes No podía dormir Hola Héctor Y equipo Bueno Mi nombre es Magela Soy uruguaya Vivo acá En Argentina Hace 3 años Y les voy a contar Algo que me pasó En Uruguay En una estancia En un campo Donde trabajaba Donde trabajaba Uno de mis hermanos Era de la tardecita Caía la tardecita Y estábamos En la casa grande Entonces andábamos Con una tía Sentimos un grito Y ahí no había luz Era luz Tipo a motor No sé Como le llaman Y bueno Se apagó todo Cuando salimos Salió un caballo blanco Con una mujer Toda vestida de blanco Corriendo hacia el campo Y después nos dijeron Que ahí En esa estancia Era asombrada Había un cementerio En el campo Y que Años Muchos años atrás Enterraban A las personas De ahí Los dueños De esa estancia Y otros familiares Hola Buenas noches Bueno Mi nombre es Nadia Soy de Lanús Y quería contar Mi historia Algo personal Que me pasó Yo tengo unos empleados Entran a trabajar A las 8 de la mañana Y resulta que Yo estoy sacando El auto De mi cochera Y Me bajo Ciro el portón Y me vuelvo A subir al auto Entonces Lo acomodo Sobre la vereda Y en ese momento Llegan dos de mis empleados Entonces Uno me dice Hola Nada Buen día ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí Mi amor ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí ¿Dónde está? Me dice ¿Dónde está quién? Me dice Había alguien parada con vos Al lado del portón No, le digo Estoy sola chicos Son las 8 de la mañana Porque eran las 8 de la mañana Y me dicen No, sí, sí Había alguien parado Al lado de la cochera con vos Una persona apeticita Rubia Y después se subió el auto Dice Nosotros pensamos que te ibas No chicos Estoy sola Abrí el auto Le mostré Digo Bueno, pasen En tono de chiste Les digo Ah, seguro la vieron a mi mamá Pero fue en tono de chiste A toda esta Mi mamá falleció Hace dos años y medio Ellos no la conocen No la conocían Entonces Nada Pasó el día Me quedé pensativa Lo veo a mi papá Y le digo Mira, tuve tal situación Los chicos me dijeron esto ¿Qué opinas? Me dice Bueno, mostrar una secuencia De fotos de tu mamá A ver qué te dicen Bueno Al otro día Los veo otra vez Le digo Si yo les muestro una foto Ustedes me dicen Si es la persona Que está en las fotos Sí Me dicen No hay problema Bueno Le empiezo a mostrar Una secuencia de fotos Y en un momento Me dicen Frena ahí Entonces le digo ¿En qué foto? En esta Bueno Mi mamá estaba parada Con mi papá Con el pelo recogido Y me dice Esa es la persona Que estaba parada Al lado tuyo Una señora Petisita rubia Mi mamá Era platinada Y era petisita Así que bueno Les mando un beso Y que tengan buenas noches Muy buena la radio Bueno Con estas historias De noche de lunes 14 de agosto Salimos Del clima Paranormal Una historia Atrás de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy volviendo a casa Con mi papá Estamos escuchando la radio Y me encanta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video